Sí, acabamos de escuchar entonces la interpretación por parte de la Orquesta Filarmónica Nacional haciendo este recibimiento al Presidente de la República, Nicolás Maduro, en esta Filbén número 11 que se lleva a cabo en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Nosotros podemos comentarles que la Filbén contará con 152 expositoras y expositores de esta undécima edición. Esta feria coincide especialmente también con las actividades que se están realizando, desarrollando en conmemoración de la siembra del Comandante Eterno Hugo Chávez, por lo que durante esta cita con las letras también se realizarán diversas actividades relacionadas al Comandante Eterno. Nosotros podemos apreciar entonces en imágenes este recorrido que realiza el primer mandatario nacional en compañía del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reynaldo Ituríza. Pólvora y tormenta, porque Ezequiel Zamora ya despierta y hay una tempestad por los caminos. Aquí está la tempestad revolucionaria por los caminos de Venezuela y esta vez no permitiremos que asesinen la revolución, no permitiremos que se pierda la batalla, que se pierda el camino. Otra vez no lo permitiremos. Ya basta. Un recorrido entonces que realiza el primer mandatario nacional y que va en compañía de la primera combatiente también Cilia Flores. Recordemos entonces que esta undécima Filben tiene como invitado especial a Puerto Rico. Recordamos que este año también se suman dos nuevos expositores internacionales. del Gabino que es el segundo ambas. 2019 con el Happy Tour de Squarelt, Reynaldo Ituríza, Reynaldo Ituríza. Reynaldo Ituríza. El premio firmist Мheuza, Reynaldo Ituríza, Reynaldo Ituríza. features para revolucionario Soundern, la suggestión Qualificación del Ponto, Reynaldo Indian. Reynaldo Ituríza, Reynaldo thefahren, Neodal Mansion Publíza. Reynaldo Ituríza, Reynaldo Inc. Reynaldo Tayzenia. Buenas noches Ahora si Estaba conversando Con Nectaniel Machado Artista del futuro Mira, que sabe te cuándo Y su papá Próximo es, bueno Uno de los presidentes De Venezuela Míralo aquí, mira Tengo un amigo presidente para el futuro, aquí está Más nada pues Pueblo presidente, ¿verdad? Niño presidente Así es, todos tenemos que ser presidente Es un nuevo concepto del poder El poder no lo tiene una persona por allá, lejano Que le sirve a pequeños grupos O que lo llame el embajador gringo y le da órdenes, ¿no? Presidente es pueblo Está con el pueblo en la calle, ¿oíste? Sí Así quieres ser tú Bueno, bienvenido pues al club Bueno, buenas noches ya Son las 7 de la noche En Caracas, Venezuela La noche está fresca Venimos a estar en muchas jornadas De debates, de trabajo, de movilización Ha sido un día maravilloso El pueblo venezolano está eléctrico El pueblo está en las calles Más allá de lo que cualquiera pudiera imaginarse Se ha levantado una ola de amor De solidaridad con la patria Con la paz Y es un día maravilloso 12 de marzo Hoy se conmemora Bueno, el día en que se hizo la bandera de Venezuela Por primera vez Allá en Haití Francisco de Miranda En Haití levantó el tricolor Amarillo, azul y rojo Que después Fue como estandarte De los ejércitos libertadores Por todo el continente A llevar libertad A fundar repúblicas A fundar la patria grande El tricolor El amarillo, azul y el rojo Y hoy está cumpliendo año Y le queremos enviar un saludo desde aquí Silvia Y yo Palabra cierta, mira Se disparó la alarma Está cumpliendo año Una de las hijas queridas De nuestro comandante Chávez María Gabriela Chávez Colmenares Feliz cumpleaños Y un aplauso desde aquí Desde El teatro Teresa Carreño Un aplauso Y sigue entregando tu amor Tu pasión Por la causa De nuestro padre Hugo Chávez Y buenas responsabilidades Estás cumpliendo Y vendrán Otras mayores Y mejores Para hacerle útil A la patria Gracias María Gabriela Feliz cumpleaños Y bueno Hoy es día de rumba En la noche Felicidades Bueno aquí vamos Con el compañero Reinaldo Y tu risa Reinaldo Por favor Dirige tú Esta marcha Por la Feria Internacional Del libro Claro presidente Aquí estamos a punto Bueno bienvenido Presidente Bienvenido a todos Los compañeros Y compañeras Hoy Estamos muy felices Porque inicia La fiesta del libro Y la lectura Aquí vamos a estar Compartiendo Con la extraordinaria Delegación De Puerto Rico Inmediatamente Aquí está Usted lo conoce Eduardo Lalo Premio Rómulo Gallegos 2013 Este es el stand De Puerto Rico Este es el stand De Puerto Rico Bueno La idea es que Yo le voy a pasar Con su permiso Presidente El micrófono Eduardo Para que nos vaya Presentando A los compañeros De la delegación Vamos conociendo La delegación De Puerto Rico Desde aquí A través de Telesur Le enviamos un saludo A Puerto Rico Con nuestro corazón Y nuestro amor Nos sentimos Puertoriqueños Porque somos caribeños Somos latinoamericanos Y amamos a Puerto Rico Que viva Puerto Rico Pues señor Presidente Me encantaría Presentarle acá A los miembros De nuestra delegación El Nelche Van Marisin Méndez Directora De la editorial De la Universidad De Puerto Rico Que es una De los organizadores Y nos llegaron Regalos Obras poéticas De dos Grandes poetas Puerto riqueños Que cumplen Su centenario Este año Este año Julia de Burgos Y Francisco Matos Paoli Correcto Gracias Bueno Un regalo para Silvia Y para mí Silvia Para las lecturas Nocturnas De todos los días Un gran amigo Arnaldo González Arnaldo Uno de los libreros Principales De Pintura puertorriqueña Mira La riqueza De la diversidad Del arte La cultura Y la expresión De Puerto Rico Que hermoso No saben Lo importante Que es estos regalos Para nosotros Y para mí Y también Le vamos a entregar Una copia De un disco Compacto Del poeta Nocturnano Juan Antonio Correja Excelente Muchas gracias Realmente Silvia por favor Para escucharlo Esta tarde Esta noche Le quiero presentar Le quiero presentar acá Edgardo Arroyo Que es el diseñador El arquitecto Aquí de todo el kiosco De Puerto Rico De todo el kiosco De Puerto Rico Del punto puertorriqueño Tienes cara de salsero Yo sí soy Sabe ¿Verdad? Qué bueno No, ahorita no ¿Y por? Bastante Toco timbal La conga Y canto Lamento no haber Conocido personalmente A Cheo Feliciano De verdad Hace un año Iba a venir Mucho más de un año Iba a venir A un concierto aquí Al final tuvo problemas Y nos íbamos a conocer ahí Pero bueno Nosotros nos levantamos Aquí escuchando A Cheo Las canciones De Tito Curek Alonso Y bueno El gran combo De Puerto Rico Andy Montañez Que vivió tanto tiempo aquí Bueno aquí le presento A Ruth Morales Que es una de las Que se encarga acá De la editorial De la universidad Al señor José Burgos Bienvenido Y bienvenida Y José Escoda Bueno Gracias Bienvenido Y por acá Está Silvia No les presenté Silvia Mi esposa Salsero Mayor aquí Y por acá A Carlos Roberto Gómez Poeta y editor Bienvenido De la editorial Ina Negra En Puerto Rico Silvia Bueno Bienvenidos aquí Hombre Un gusto nosotros Estar acá A nuestra patria Esto es una idea maravillosa Que venga Todas las letras La creación Artística La poesía La narración Y sobre todo El espíritu Hermoso De Puerto Rico Puerto Rico existe Tiene identidad Claro Y tiene un valor Profundo Que nosotros queremos Que el pueblo venezolano Lo conozca Porque además Después esta Feria se va por todo El país Recorre todos Los estados Del país Quiere decir Que los libros De Puerto Rico Y la cultura Puerto Riqueña Va a llegar hasta El último rincón De Venezuela Eso es una maravilla Es un milagro Muchas gracias Gracias a ustedes Y saben que esta es la casa De ustedes Cuando quieran estar aquí Dando seminarios Talleres Participando Viendo Escuchando Esta tierra Es como estuviera En Puerto Rico Bienvenido Bienvenido Bueno Continuamos Lalo Bienvenido Siempre bienvenido Gracias Aquí entonces Vamos a continuar Los invito a todos A darse banquete Aquí Cristian Presidenta Del Centro Nacional Del Libro ¿Verdad? Si señor Aquí a darse banquete Con la cultura Puerto Riqueña Aquí está el Movimiento Por la Paz y la Vida Vamos a saludarlo Winston Vallenilla Adelante Por favor Acérquense Para saludarlo Con su esposa ¿Ah? ¿Cómo marcha todo? Muy bien Bueno Bienvenido Mira Está cada vez más Igualito a su padre ¿Vale? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo has querido tu papá? Familia Familia Winston Bienvenido Compañero Del artista Actores Actrices De Venezuela Bienvenido Entonces Estaba hablando Con Cristian El concepto De la Filven De este año El invitado especial Puerto Rico Dedicada A César Regifo Nuestro Gran maestro Centenario Los 100 años De César Regifo Nos deben Ubicar En la necesidad De difundir Su obra Pero la forma De difundir Su obra Además de leerla Conocerla Es llevarla A las calles Al teatro Adelante Cristian Yo quería Yo quería detenerme Un poquito Todavía En la participación Puerto Riqueña Porque hay un conjunto De escritores Que nos están Esperando allá Entonces La riqueza De la feria Este año Se amplió Lo hemos dicho Así públicamente No solo Por el incremento Y el incremento En la calidad De la oferta Editorial Y de la participación Internacional Sino porque queremos Reconocer en Puerto Rico El esfuerzo Tremendo Que ha hecho Para traernos Más de 4 mil Ejemplares Son mil y tantos Títulos de literatura Puerto Riqueña Que están aquí Al acceso Del pueblo De Venezuela Es un esfuerzo Grandísimo Le agradecemos Se constituyó Un comité De organización De la participación De Puerto Rico Muy amplia Nuestra cancillería A través de nuestro consulado En San Juan Hizo todos los enlaces Posibles Y tenemos 34 representantes De Puerto Rico A lo largo De aquí al 22 Que culmina en la feria Tanto en escritores Como actores Músicos Y editores Que vienen también A establecer Alianzas Y estrategias Para coediciones Y para la circulación De nuestros libros Va muchísimo más allá Es la expresión De la cultura puertorriqueña A través del libro Y de todas las expresiones Aquí en Venezuela La feria tiene Esa virtud Que la feria Siempre es un espacio Cultural denso Es un espacio De síntesis Porque aquí Convive el libro Convive el teatro Es denso De síntesis Y de amplia expresión Aquí está todo el mundo Correcto Aquí hay libros De todo Y para todas Y para todo Bueno Habrá que hacer No sé cuántos Reportajes Trabajo Hay que comunicar esto Es muy importante Comunicarlo Aquí está el vicepresidente De gobierno Para el área Del conocimiento Compañero Ricardo Menéndez Ministro de Planificación El ministro De educación Universitario También Manuel Fernández Y ciencia y tecnología Hay que hacer Hay que hacer un gran esfuerzo De difusión Nacional Directa Con el contacto Del público Estudiantes Universitarios Liceístas Con las universidades De la cultura Del arte Aquí tenemos La unearte La unearte Y con los movimientos Culturales En general Que hay en el país Y ir más allá Los movimientos sociales Que vengan a conocer Que vengan a palpar Este Que el ministerio De la cultura Haga un gran esfuerzo Con el ministerio De comunicaciones Que se vea En televisión En la prensa Aquí A través de Telesur Que es una maravilla Es una ventana Para que el mundo Vea todo esto Y todos estos días Tienen que ser Diez días Donde nosotros Conozcamos a profundidad El alma Pura y buena De Puerto Rico Cómo se ha podido Preservar A pesar de los pesares Del colonialismo Y de todo lo que conocemos Puerto Rico Como lo definió La CELAT La Comunidad de Estado Latinoamericana Puerto Rico Es caribeño Puerto Rico Es Latinoamérica Puerto Rico Es nuestra América Mostremos eso Para que lo veamos nosotros Y aprendamos De la cultura puertorriqueña Hay un alopresidente El número 105 Si no recuerdo mal En el comandante Chávez Conversaba Con la viuda De Filiberto Ojeda Y dijo lo siguiente Puerto Rico Es país De América Latina Estos problemas También son de ella O hay mundo Para todos O no habrá mundo Para nadie Y en eso estamos ahorita Que buena memoria Cristian Gracias Vamos a avanzar Bueno, aquí vamos Puerto Rico siempre Vamos juntos Vamos Por aquí saludemos A las cámaras De varios canales De televisión Nacionales e internacionales En este pabellón Bueno, tenemos aquí A los hermanos de Irán Un saludo A la República Islámica De Irán 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 Para Emily Para Emily Y para el que baila Chachachá Para Hualtico Compañero Para el libro Para Irán Irán Todos Todos Es una hermosura La combinación Cinética De colores Superposición De formas Mire Es impresionante Son 7000 años Continuos De una cultura Por eso Irán Irán es un país De paz Es un país Profundamente espiritual De paz Irán dio al mundo Los grandes matemáticos Grandes poetas Muchas gracias Y también El poeta iraní Omar Khayyam Omar Khayyam El poeta iraní Omar Khayyam Español Perza Español Legado para Todos venezuelanos Es un país De grandes poetas De la cultura Musulmana Y más allá Gracias Bienvenidos aquí Muchas gracias Irán Mamnun Gracias Gracias a ustedes Por favor Una ayuda Gracias Miren esta hermosura Vamos a mostrarlo aquí Miren La belleza Del arte De la pintura De la plástica iraní Realmente Hay que dar gracias Mil veces Al comandante Chávez Por haber Abierto La ventana De la cultura iraní Para américa latina Y el caribe Y para venezuela Es una cultura de paz No es como dice El general john kelly Hoy en Allá el jefe Del comando sur Que nuestras relaciones Con irán Son para Una amenaza Una amenaza Una amenaza a la pintura Una amenaza a la poesía La matemática El arte La economía Nosotros No somos una alianza Para la amenaza Somos una alianza Para la vida Y para la paz Irán y venezuela Siempre juntos Bueno Ahora lo vamos a ver Agarren duro Porque es pesado También esperamos En Irán Nosotros Yemos Siempre Mi casa Tu casa Tu casa Mi casa Así es Gracias Un pueblo solidario Y hermanos Que viva La república islámica De Irán Que viva El pueblo persa Que vivan Los pueblos musulmanes Gracias Bueno presidente Tenemos Gracias Por cierto Que permite Este extraordinario libro De arte Una de las novedades Que tenemos En esta feria Es que vamos a tener Una exposición En el museo De bellas artes Que se llama El libro de arte El arte como libro Porque está Esa relación Digamos Simbólica Y estética Importante Correcto Aquí vemos Varios stands Son varios No nos podemos parar En todos Vamos a hacer Con la cámara Esta que es mágica Esta es la cámara Mágica Vamos a hacer Una toma Yo voy a convertir En director De cámara Fíjense Aquí tenemos Varios stands Continuos Aquí está El del ministerio De comunicación Información Con libros Sobre la realidad Venezolana Que ustedes Podrán Obtener O adquirir Sobre las misiones En varios idiomas Un saludo Trabajadores Trabajadoras Que Dios los bendiga Luego viene El stand De la república Popular China Me voy a acercar Por aquí Porque Por acá Tienen unos libros Interesantísimos Este libro Del presidente Xin Jinping Por aquí envío Un saludo Al presidente Xin Jinping Gracias por todo El apoyo Que le está dando A Venezuela La república Popular China Bueno Fíjense Todos los libros Que se ven aquí Provoca Entrar y quedarse Llevarse la mitad De este stand ¿Qué más tenemos Un libro Un libro Un libro sobre El pueblo de China El pueblo de China Gracias El pueblo de China Que conocemos Tanto Desde su profundidad Histórica También una cultura También una cultura de 7000 años También Continua ¿Por qué aquí en América No podemos decir En lo fundamental Una cultura de 7000 años? Porque la cortó El colonialismo Llegó el colonialismo Europeo Y arrasó Con la cultura milenaria De los pueblos aborígenes La recogemos Y nuestra cultura Pero no las cortaron En China Ni en el mundo persa Pasó así Hubo continuidad Histórica De las culturas originarias Miren que fotos Tan hermosas ¿Ves? Los colores Esta es la cámara mágica Miren Miren que hermosura La cámara mágica Entra hasta más allá De las páginas Miren Ah yo necesito Dos dragones Aquí están ¿Ves? ¿Te acuerdas? Que me dijeron Que me iban a regalar Dos dragones Aquí están Los dos dragones Para que me protejan Frente al mal Y la amenaza Gracias Gracias Vamos a avanzar ¿Tú de qué parte De China eres? Yo soy de Beijing Beijing ¿Qué edad tienes? Yo tengo 31 años 31 años Joven ¿En cuánto tiempo Aprendiste a hablar español? En como Tres años Tres años En España Y más En Venezuela En Venezuela Tienes el acento venezolano Muchísimas gracias Tú vas por la calle Y pareces venezolano Muchísimas gracias Bueno Que viva China Que viva la República Popular China No hay mil libros No hay mil libros que me lo llevo Aquí voy Miren Cargado de libros Gracias Ayúdenme aquí un momentico Por favor Cristian Sí Presidente Mire justamente Aquí Bueno Vemos a editoriales argentinas Editoriales independientes Y alternativas Editoriales comprometidas Aquí estoy saludando ¿Ustedes son argentinos? No Mira si llega Jorge Jorge Mira si llegan aquí No salen de aquí Esto es para quedarse aquí Tres, cuatro horas Y tráiganse una carretilla Para que se puedan llevar Los libros Que vayan adquiriendo En la Feria Internacional Del Libro De Venezuela Impresionante Mira que son las empresas Recuperadas Trabajo informal Economía solidaria Y autogestión Morir por un iPhone Nuevas empresas recuperadas Bueno Yo le voy a pedir el favor A mi ayudante El Teniente Escalona Que por favor Compre un librito De esto para mí Para poder estudiar Esta noche Todo el tema económico De la nueva economía De la economía social Este se va a presentar Acá en la Feria Este libro Que editamos en Argentina Lo vamos a presentar El miércoles que viene Viene el autor Que es venezolano Y que vive en la Argentina Y este libro está especialmente Dedicado para usted Bueno Muchas gracias Jorge Jorge Gurbano Gurbano Muchas gracias Por estar en Venezuela Y por traer Esta hermosura En los libros Se va recogiendo Toda la nueva historia Y se va Solidificando Los nuevos conceptos Del nuevo mundo Por eso es que nadie Podrá con nosotros Porque nosotros Llevamos la cultura El conocimiento El amor De toda América Latina Y del Caribe Tenemos la misión De dar Y con éxito La batalla cultural Correcto Que todas las transformaciones Que hemos logrado En lo cultural En lo económico En lo político En lo social Son necesarias Pero no suficientes Si no logramos dar Con éxito Y con éxito La batalla cultural Una verdadera revolución Es la que hace La revolución cultural De los valores La que logra Traer la historia La que logra Multiplicar La capacidad De creación De los pueblos Y logra Levantar la identidad Y en América Latina Y el Caribe Nuestro destino Es la unión Porque Somos Un pueblo Con identidad propia Somos un pueblo Solo descubrió Bolívar En la carta de Jamaica Que va a cumplir 200 años Hace 200 años Bolívar dijo Somos un pueblo Que tiene las mismas costumbres La misma lengua La misma religión Debemos tener El mismo destino Construir La América Latina Y el Caribe Unido Mira Bueno Voy en deuda contigo Nosotros somos editores De la historia De la nación latinoamericana Que el presidente Chávez Mandó Yo recuerdo Ese es el compañero Jorge Abelardo Ramos Jorge Dale un saludo De mi parte Falleció él ya Uy Dios mío Hace 20 años Lamentablemente Pero estamos rescatando Y reeditando Toda su obra Porque él Ese libro lo trajo Un compañero Ministro de Cultura Que tuvo la presidenta Cristina Hace varios años Tres, cuatro años Jorge Cosia Jorge Cosia A él me refería Y tuvimos largo tiempo Hablando junto El comandante Chávez Sobre la historia De nuestra región De América Latina Y del Caribe Somos una única nación Es un fenómeno único En el mundo Que desde el río Bravo Hasta Ushuaia Usted se sube un avión En el río Bravo Y se baja en Ushuaia Y seguimos hablando El mismo idioma Tenemos las mismas costumbres Las mismas religiones Con nuestras idiosincrasias Pero constituimos Una única nación Incluida por supuesto Puerto Rico Así es Una sola nación Que tiene un solo destino La unión La independencia Y la libertad Los tiempos De los imperios Se acabaron Ahora podrán amenazarnos Podrán declarar Lo que quieran declarar Pero nuestro destino Es la paz El desarrollo La identidad La unión Bueno, muchas gracias Argentina Por favor Ayúdenme por aquí Gracias, gracias Jorge Que Dios los bendiga Coraje Sí Presidente, coraje Nosotros tenemos Una presidenta coraje Sí La gran Cristina Hoy sacó un comunicado De apoyo a Venezuela Extraordinario Cada concepto Cada palabra Qué valentía Qué fuerza Gracias Argentina Por eso estamos nosotros acá Así es Gracias Gracias Argentina Adelante pues Siempre unidos Que Dios los bendiga Presidente Usted verá En varios están Ese afiche Que circularon ayer Algunos expositores Sí, yo lo vi Y lo retuiteé hoy Mire Esto es un gran logro De la feria Estas son editoriales De Portugal Que se incorporan Por primera vez Quiere decir Que la feria Ya está entrando En otro idioma Diccionario de Portugal Ya estamos entrando En otras lenguas ¿Todo bien? Diccionario de lengua portuguesa Acordo ortográfico Y antes Y después Directo Udireita Gracias Gracias Portugal Un saludo a la comunidad Portuguesa En Venezuela Son editoriales Que se incorporan Por primera vez A la feria Mira Hay libros infantiles Ciudadanía Para el desenvolvimiento El desarrollo Ciudadanía Para el desarrollo Taur Matanruat Se ve interesante ¿Verdad? Sí Presidente del Timor Este Bueno Un gran saludo Bienvindo Gracias Gracias Que es calidad Como dicen ¿Cómo está todo? Fíjense Todo lo que podemos Encontrar aquí Esta biografía De Germán Sánchez Otero Creo que Uno de los mejores Libros que se ha escrito Porque Germán Sánchez Otero Logró Encontrar La esencia Del alma Del comandante Chávez Lo conoció Como poca gente Verdaderamente En toda esta etapa Lo conoció Es extraordinario Uno vibra Leyendo este libro Estos son los libros Que uno se lee De un tirón Si lo empieza Yo lo empecé a leer A las 6 de la tarde De un día Y amaneció 6 de la mañana Y lo estaba cerrando Y subrayándolo Y recordando Cuantas cosas Del comandante Hugo Chávez Igualmente El pensamiento económico Del comandante Chávez De un economista Investigador Magíster Profesor universitario Internacional Alfredo Serrano Estuvo en Venezuela Hace poco Si lo presentamos En el cuartel de la montaña Si El ministro Lo presentó Hombre Muy inteligente Muy formado Y además Que está construyendo Los nuevos conceptos De la nueva economía Del siglo XXI De verdad Uno que Ve tantas cosas Queda Asombrado De como este Economista Ha logrado Captar Los conceptos De la nueva economía Del siglo XXI Y como logró Captar el pensamiento Económico Del comandante Chávez Un hombre De gran valentía Alfredo Serrano Además De la nueva generación De españoles Que estoy seguro Va a construir Una nueva España Y va a salir Y va a salir De la tragedia Que la metió La derecha neoliberal Que privatizó Y ha matado La esperanza De España La derecha neoliberal Sin lugar a duda Y instaló El desahucio Instaló La privatización Del derecho A la vida Y ahora Instalaron Con una ley Que aprobaron En España La prohibición De la libertad De expresión Para el pueblo Español Nefasta derecha Que ha destruido España Estoy seguro Que la nueva generación La recuperará Que viva España Aquí está también Ignacio Ramonet Por ahí hay uno De los hijos De Ramonet Maximilian Arbelá Es nuestro encargado De negocio Maximilian Arbelá Es Ramonet Este libro Fue la entrevista Que le hizo Ignacio Ramonet Durante varios años Cuatro años Estuvo trabajando Aquí dice El libro Lo titularon Mi primera vida Es correcto Pero recoge Creo En mi opinión Creo que recoge Dos vidas Del comandante De acuerdo A la propia opinión De él Su primera vida Desde que nació Y luego Se convirtió En el arañero Del sabaneta Tribilín Y Los caminos Lo llevaron Hasta el 8 de agosto De 1971 En su ingreso A la academia militar Siempre lo decía Llegó con un sueño De ser Pelotero Pitcher Del Magallanes Y llegar a las Grandes Ligas Por el látigo Chávez Y luego empezó Su segunda vida Cuando se reconoció En soldado Cuando descubrió A Bolívar Cuando descubrió Las glorias Del ejército Libertador De Bolívar Y se sintió Un soldado De Bolívar Y se forjó Como líder militar Quizás Fue su segunda vida Del 8 de agosto De 1971 Hasta el 4 de febrero De 1992 21 21 años ¿Verdad? 21 años Líder militar Y ese 4 de febrero En la madrugada Empezó su tercera vida De líder revolucionario De estadista De líder De la patria grande De hombre Que cambió el mundo Que intenso ¿Verdad? Lo recomiendo Tremendo libro Lo pueden conseguir Aquí en Badel Hermanos Han sacado Nuevas ediciones Y bueno Aquí En este stand Conseguimos libros Históricos La cámara mágica ¿Dónde está? Estos libros Con estos libros Nos formamos nosotros Claro Son de colección Me lo dice Preventivamente No es ese Que yo Los pida Miren Todos estos libros Hicieron que nos Forjáramos nosotros En los 70 Y en los 80 Todos estos libros Por ejemplo Este libro Que está aquí El desastre Esto es una entrevista Que la hace Iván Lócher Como ustedes Conocen Iván Lócher Es contrarrevolucionario Está contra la revolución Ahora Pero lo estimamos Y lo queremos mucho Iván Lócher A Juan Pablo Pérez Alfonso A Domingo Alberto Rangel Este libro Es obligatorio Para comprender La Venezuela De los 60 70 Y lo que pasó Después Este libro También Aquí Nuestra generación Descubrió La faja petrolífera En Lorinoco Le llamaban La faja vituvinosa Este libro Que está aquí Nos lo leímos Varias veces Opulencia Y pobreza Esa era la Venezuela La opulencia De una minoría Y la pobreza De todos La faja De Lorinoco El petróleo Y la agricultura Grandes temas Del desarrollo Planteó Domingo Alberto Aquí este libro Es el 76 ¿Verdad? 77 Por allá Los 12 apóstoles Aquí está De Pedro Duno Aquí Los 12 apóstoles Fueron Los 12 Grupos Empresariales Los 12 apellidos Que gobernaron Con Carlos Andrés Pérez Del año 74 Al 79 Lo llamaron Los 12 apóstoles Y se apoderaron Del país Completo Y se enriquecieron Con el boom Petrolero Muchos de ustedes Son muy jóvenes No saben de esto Yo soy joven También Pero ya estábamos En la candela Los 13 14 15 años Los 12 apóstoles Si ustedes se lo leen Verán nombres Muy interesantes Los 12 apóstoles De ayer Que fueron Los ladrones Que saquieron La patria Son los golpistas De hoy Agentes Del imperialismo Los mismos nombres Agarren el libro Ojalá pudieran editarlo Y ustedes verán ¿Qué otro libro Hay por aquí? Este libro Mira Elecciones 1976 El gran negocio El gran negocio La cámara mágica Llega Vente para acá Vente para acá Cámara mágica El gran negocio En ese libro Domingo Alberto Rangel Desnuda el sistema Político Fraudulento Que llevó a Carlos Andrés Pérez A la presidencia En el 73 Y además Por primera vez En el 73 Se hizo una campaña Electoral Donde vinieron Los dos grandes Asesores De marketing Estadounidense El de los republicanos Y el de los demócratas Ahí está el nombre De ellos El de los Republicanos Apoyó a Lorenzo Fernández De Copey Y el de los demócratas Apoyó a Carlos Andrés Pérez Impusieron en Venezuela El sistema de marketing Político electoral Para engañar al pueblo De los Estados Unidos Entonces empezaron A ver las campañas Con la musiquita La carrerita La cosa falsa Que hacía cuñas Más exorbitantes Era como que estuvieran Cuñas vendiendo La Coca-Cola La Pepsi-Cola O una marca de chicle Y era un candidato Presidencial Se impuso La farsa electoral Doble La de la campaña Para engañar Y promesas 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 Con una musiquita bonita Los mejores artistas Musiquitas allí bailando Y la segunda farsa El fraude En la mesa El que tuviera Maquinaria Robaba al otro Y entre los dos A Dícope Robaban al resto ¿Ah? Aquí Para que ustedes vean Todas las cosas Que podemos nosotros Ganar en cultura Política En información En conocimiento Solamente Para Dándole una vueltecita A la fera internacional Del libro ¿Qué más dices tú? Sería justicia Que la biblioteca Ya escucho Realmente Publicara La obra completa De Domingo Alberto Rangel Que es el padre De nuestra editorial Aprobado Vamos a publicar Toda la obra Domingo Alberto Rangel Al final de su vida Hizo críticas muy duras Y estuvo en contra De Buena parte De la revolución bolivariana Porque él no estaba de acuerdo En que fuéramos a elecciones Él creía que la revolución Se hacía armada Y el comandante Chávez Siempre lo respetó Pero tenemos que decir Hoy Bueno Respetando sus críticas No estando de acuerdo Con Sus opiniones Del final de su vida Que Domingo Alberto Rangel Le dio un aporte Fundamental A la juventud De los 60 70 80 Y cuando le tocó morir Murió en su ley Honesto Hombre honesto En lo intelectual Y en lo humano Que despreciaba La riqueza total Por eso que estoy de acuerdo Vamos a publicar La obra de Domingo Alberto Rangel Y que la juventud La estudie La conozca ¿Qué más tienes que decir? Aquí tienes Aquiles Nazoa Aquiles Nazoa Miren que La cámara mágica Mira esta foto Que hermosa ¿Cuál de los dos Es Aquiles Nazoa? ¿Cuál? ¿El de azul O el de blanco y negro? Los dos son Aquiles Nazoa Creo en los poderes Creadoras del pueblo Extraordinario Que extraordinaria Generación De gente Brillante Hubo en Venezuela Luchando por el socialismo Por la libertad Por la verdad De la democracia Aquiles Nazoa Perteneció a ellos César Rengifo También Foto extraordinaria Su mirada altiva Presidente Y ahí también nos acompaña El gran promotor De la lectura De Venezuela Y del mundo Que lo tenemos aquí arriba Ahí lo tenemos Comandante Hugo Chávez Bueno Un saludo A Manuel Badel ¿Él está por allá? Ah Perfecto Bueno Aquí hay muchos libros De una historia Que está En pleno desarrollo Como diría Walter Martínez Vamos a continuar Vamos a acelerar Un poquito El paso Calibros Punto com Vamos a saludar A esta juventud Dios santo Miren que regalo Me hacen Así habló Zaratrust Entonces Los recuerdos Que trae esto De nuestro comandante Justamente por eso Se lo obsequio Como él pudo Entender Toda la filosofía Y la fuerza De Zaratrust Y traerla A nuestra cultura A nuestra historia Gracias Gracias a ustedes Dios las bendiga Aquí también Mira aquí Nos pudiéramos parar Varias horas A ver Bueno Desde los Beatlets Hasta Alicia En el país De las maravillas Miren que belleza Libros Con técnicas culinarias Postres Chocolate La culinaria china Cuentos Historietas Y fábulas Por aquí El libro De la selva Cuentos Para nuestros niños A los niños Hay que leerles E inculcarles El gusto Por la lectura El amor Por la lectura La pasión Por la lectura ¿Sí? Desde que nacen Prácticamente Que nos vean Con los libros En las manos Y ellos aprendan También a tomarlos Allá está Eric Clapton Mira Saludo a Eric Clapton Camarada Bueno aquí está El Instituto Camoes Instituto Camoes De la embajada En Portugal Claro Cómo no Es una cantante Venezolana De raíces portuguesas Y que tiene el apoyo De la embajada De Portugal Ella canta Fernando Pessoa Que fue uno De nuestros mayores Poetas De Mayores Poetas Lengua portuguesa Bueno muchas gracias Por este regalo Donde aprender portugués Muy importante Que aprender idiomas Portugués Muy importante Para nosotros Gracias Gracias Dios los bendiga Acá tenemos Bueno Al hermano Pueblo de Cuba Al Instituto Cubano del Libro Caras conocidas Fidel Castro Rus Ernesto Guevara Lynch Y Hugo Chávez Siempre unidos Aquí está La Cámara Cubana Del Libro Aquí está Ellos son representantes Del Instituto Cubano Del Libro Compañera Aquí tenemos Aquí tenemos libros Bueno de la historia De Cuba Y de diferentes Etapas Etapas Y además series Feria de medicina De medicina De deporte De todas las especialidades Pero acá A diferencia De todo lo que usted Ha venido Narrando Nos encontramos Una editorial Que es una editorial Que produce Discos En formato DVD CD Que son interactivos Que toda esta parte Por ejemplo Educativa Que también La parte De la parte Histórica Y que en el marco De la feria Queremos aprovechar Y además Regalarle a usted Este DVD Realizado Por el documentalista Roberto Chile Exactamente Que fue lanzado En la feria Recién terminada En Cuba Y que Queremos aprovechar Para hacer el lanzamiento Está coordinada Con la embajada Para hacer el lanzamiento Con nuestro embajador Acá Perfecto Vamos a mostrarlo aquí La cámara mágica Chávez y Fidel Toda una historia Exacto Momentos históricos Que están reflejados Ahí En los que coincidieron Desde el Desde que empezó La lucha 94 Diciembre del 94 14 de diciembre Se encontraron Y siguen juntos Porque Fidel Es un gran chavista Así mismo Fidel cuando yo lo visito Y lo visitamos Siempre Dedica Mucho más De la mitad Del tiempo De conversación A recordar Al comandante Tengo Chávez Queríamos reafirmar Que estamos Y estaremos siempre Con Venezuela Sabemos Ahora Más ahora En la lucha Cuba y Venezuela Una sola bandera Una sola causa Bolívar y Martín Nos unieron Chávez y Fidel Consolidaron eso Para siempre Una sola patria Bueno Felicitaciones Aquí hay mucho que ver Mucho que descubrir Y redescubrir Por ejemplo Aborígenes en Cuba La historia de Cuba También tenemos acá La historia de los aborígenes Afrocubana La introducción Por acá Bailando rumba Exacto Eso es muy importante Mira La salsa La salsa Se baila así Bailando casino Así mismo Eso pudiéramos Ensayarlo esta noche Con Silvia Ahí está Bailando rumba Vamos a llevárnoslo ¿Ves? Disculpe Bailar rumba Arriba Para que aprenda Para que aprenda Bueno Silvia ya sabe Esta noche Bailamos rumba Silvia y yo No le va a alcanzar la noche Yo creo que sí En la madrugada Pues amanecemos Bailando rumba ¿Verdad? Bueno Gracias Camarada Le dio un ataque De todos aquí Gracias Que Dios la bendiga Mucho nervio Dice Editorial Océan Sur Esta una editorial Famosa del mundo Editorial Aurelia Estos son libros También maravillosos Compañeras Mira Más regalos por aquí Un año Sin domingo Campaña de alfabetización De cubo La cámara mágica La cámara mágica Hasta oscura Saca las cosas En la feria también Uy Tremendo Tremendo trabajo Mira Fidel y Raúl Mira Raúl Raúl estaba Bueno Estaban jovencitos Era un Como decimos en Venezuela Unos chamitos Los dos Unos chamitos Haciendo revolución Fidel Que gigante Fidel ¿Verdad? Que gigante Fidel Y Raúl Toda una historia Toda una historia Joven Joven eterno Joven eterno Mira Che Miren los ojos La mirada Una mirada Así Solo se encuentra En gente Que ama Profundamente A la humanidad En verdaderos revolucionarios Una mirada pura Total Del que lo da todo Por la humanidad Por su patria Bueno Seguimos Por ahí está llegando Héctor Rodríguez Poco retardado Aquí voy con Silvia Ya preparándonos Para las clases De rumba Saludos España Greta Editore Bueno Gracias por estar aquí Las orquídeas de Cuba Greta tiene su nombre Por la mariposa cubana ¿Verdad? De alas transparentes Que belleza Las orquídeas Bueno Buen regalo Gracias Gracias Que Dios los bendiga Saludos a España Sistema de información El Perú Saludos al Perú Déjenme saludarlos ¿Cómo están ustedes? Saludos al Perú Las editoriales peruanas Bienvenidas Editoriales de España Por aquí Otra editorial de España Bienvenido Mira que hay un libre De Pepe y me ubica Por aquí se nos apareció Pepe de repente Mira Una editorial española Catalana Más concreto Catalana Una editorial catalana Bueno Perdón Una editorial catalana Y este regalo De Néstor Coban De Simón Bolívar Excelente Que había estado por aquí Y yo creo que ya se lo había regalado Y este libro Que vamos a presentar El viernes que viene Con el autor Con Jorge Núñez Que es el director De la Academia Nacional De Historia del Ecuador Y con el nuevo embajador Del Ecuador Aquí en Venezuela Ecuador Revolución Ciudadana Cámara Mágica Ecuador Revolución Ciudadana Y buen vivir Quiero agradecer Al presidente Rafael Correa Al canciller Patiño Por la pasión Con que han defendido A Venezuela De esta agresión Del gobierno imperialista De Estados Unidos Gracias presidente Correa Gracias canciller Patiño No saben ustedes Lo que nos emociona Saber Que hermanos como ustedes Están en la primera línea De defensa Del derecho a la vida A la independencia Y a la paz de Venezuela Gracias Aquí nos llevamos Un buen libro Gracias España Gracias España Ayúdenme Vayan teniendo la carretilla ¿Ya llevamos una carretilla ¿Entre la cámara mágica? Vamos pues ¿No tienes micrófono O te escuchas? No, no Aquí hay otra editorial Popular de España Saludos Editorial Laboratorio Educativo De Venezuela Editorial Cooperación De España Que Dios los bendiga Continuamos adelante Presidente Acá queremos ya avanzar Porque tenemos Bueno La librería Macondo Que es una librería De toda la vida Y acá En estos compañeros ¿Cómo están? La librería Macondo Macondo ¿Cómo están ustedes? Un librero De los libreros libreros De los libreros verdaderos De los pasillos de la universidad Así es Le conozco el rostro Pedro Pérez Se llama Bueno Que Dios los bendigo Pedro La embajada de Brasil Filbén 2015 Las recetas de Osachá Un saludo a todos Editorial Planeta Oselibros de Venezuela La embajada de Brasil Un saludo Embajada de Brasil ¿Tú te ven? Presidente ¿Cómo están ustedes? En nombre del Embajador Ruy Pereira Esto es un proyecto Que se inicia El año pasado Cuando Brasil Fue país homenajeado Que es el método Braille Es un proyecto Que se inicia El año pasado Y estamos En conversaciones Con el Ministerio De Cultura Acá en Venezuela Para desarrollar Que el acervo Venezolano Aquí está el ministro Si necesitas conversar Con él Vamos a hacerlo ya Aprobado Vamos para adelante Aprobadísimo Es una forma Más elevada De aprobar algo Aprobadísimo Este libro Contempla Parte de la historia De Brasil En el método Braille Que bueno Gracias por este regalo Compañero Vamos a irlo llevando Gracias Saludo al embajador Ruy Y muchas gracias Para mi nieta Gracias Excelente Brasil ¿Qué? Brasilerinos Brasilerinos No mundo Muchas gracias Marca libre Gracias Gracias Aprobadísimo Pues Seguimos adelante Aquí tenemos Editoriales Españolas Luz de la Alcarria De España Gracias por estar aquí Y allá Y allá El País Vasco Más adelante Acá tenemos Todas estas Publicaciones Extraordinarias De 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 la Revolución Esto es un catálogo Extraordinario Además es un consorcio De editoriales Independientes Alternativas A los que se le dedica Este año a la Feria Y ese es el tema De la Feria Este año Un saludo al País Vasco Y a todas las editoriales Que pues claro Aquí miren Ya las vamos a ver El Sur En Revolución Es la primera Nos dan un conjunto De libros Editados Por la editorial Chalaparta Chalaparta ¿Qué significa Chalaparta? Es un instrumento musical ¿Verdad? Y a su vez Era antiguamente Un medio de comunicación A través de De sonidos De sonidos De golpear maderas Qué bueno También significa Ruido Algarabía Como somos un poco revoltosos Son tan revoltosos Que parieron a Simón Bolívar Así es El pueblo vasco Así es ¿Qué les parece? Nada más y nada menos Gracias En su catálogo Toda la obra del Che Además Nos une en la historia La raíz de Bolívar Nos une por siempre En la rebeldía Y en las causas justas Que las lograremos todas Adelante Y acá también Saludos al País Vasco Por aquí tiene Stalin Historia y crítica De una leyenda negra Mira Stalin se parecía a mí Mira Mira el bigote igualito ¿Ah? Hay una gran Además este Presidente Es un consorcio De De pequeñas editoriales españolas Que se unieron Para venir a la feria Una cooperativa Prácticamente Correcto Y ahora para dónde vamos Para el Están del Ministerio Del Poder Popular Un saludo por allá A todos y todas Allá los veo Allá huele a pólvora Amílcar Figueroa Saludos Rock and Roll Bueno Bienvenido Presidente Este es el stand Del Ministerio Estamos haciendo Lo que se llama Un recordido Rasante Por esta maravillosa Feria Internacional Del Libro Saludos a todos Y todas Por esta El Padre Serpa Saludos a todas Vamos Le agradecemos a Banda Y su patrocinio Presidente Vamos ubicándonos Mira esto es una maravilla Teatro Africano Elogio a la diversidad De Héctor Díaz Polanco Patinetas también Mira Calle, bajada y rampa Cuentos de Puerto Peregrino Vida, obra y pensamiento De Francisco de Miranda Un trabajo Francisco Morazán Presidente Francisco Morazán Perdón Francisco Morazán Este es un trabajo Editado por Biblioteca Ayacucho La Biblioteca Ayacucho Editorial Biblioteca Ayacucho Centroamérica Aquí están Primeras Constituciones De América Latina Y del Caribe Visiones sobre hostos Las actas del Congreso De Angostura Que son de tanta vigencia Acá Presidente Mira Actas del Congreso Angostura Prepáremonos Para el Bicentenario Del Congreso Angostura 15 de febrero Del 19 De el año 2019 Estaremos ahí Conmemorando El Bicentenario Del Congreso De Angostura Y la Revolución Bolivariana Victoriosa Anótenlo allí Tenemos la cita El 15 de febrero Del año 2019 En el Orinoco Aquí está Tenemos tiempo Para leernos Bastantes Las tareas Que están pendientes De la independencia Bueno Vámonos para Con la cámara mágica Hasta el set Saludar A todos los invitados Invitadas Queridos compañeros Bienvenida Bienvenido Poeta Pereira Camarada Mira Tenemos un gran desligo Aquí ¿Ah? Tú eres un gran desligo De la poesía Y este con el bate Escribió Historia de jonrones En los tigres De Detroit Maglio Ordóñez Por allá está Hugo Cabezas Compañeros Todos Bienvenidos Bienvenidas ¿Cómo? Bueno La familia César Regifo Por ustedes Y por él Todo este homenaje Y traerá la vigencia De las luchas Del presente Todo su pensamiento Y todo su amor Por la patria Bienvenida Bueno Hemos hecho un recorrido Razante Por Esta Manuel Badel Qué bueno saludarte Siempre me mando Saludos con tu hijo Gran diplomático Bolivariano Que anda por el mundo Por allá Actores Actrices Artistas Movimiento por la paz Y la vida Un saludo a todas A todos La paz y la vida Mira se vinieron todos Completos Hasta Habituaya Está aquí Ya Tienen que cantar No se pueden ir sin cantar Ah Ya fueron al stand de Irán Estos grabaron un video en Irán En pleno Teherán Bueno Bienvenidos Embajadores Excelencias De todos los países hermanos De América Latina Del Caribe Del mundo Tengo que agradecerles Por toda la Solidaridad del mundo Con esta Venezuela Que ustedes ven aquí Una Venezuela de paz Que lo que quiere es Amarse Y amar al mundo Y con el amor Construir Un nuevo mundo Sin nadie Que amenace a nadie Sin nadie Que se meta con nadie Que nos respetemos Y vayamos juntos Juntos Reconociendo la identidad Y Lo grande que tienen Cada pueblo Del planeta Bueno Bienvenidos Hemos hecho un recorrido Compañero Reinaldo Y tu risa Yo quiero que nos hagas Algún comentario Sobre La feria La duración Un poco Vayamos Informando Motivando A nuestro pueblo Como saben Como saben La feria Después se hace itinerante Y va Por el mundo Por el mundo Nuestro De Venezuela Recorriendo pueblos Ciudades Y llevando La cultura Las letras Y motivando al pueblo A la cultura Y a las letras Reinaldo Y tu risa Y tu risa Compañero Ministro Si presidente Bueno Buenas noches A todos los presentes Muchísimas gracias Por estar aquí Por acompañarnos Esta es una feria Del libro Presidente En su edición Número 11 Que va a durar Hasta el 22 De marzo Es decir Son 11 días De Como lo decíamos Al principio De fiesta Del libro La lectura El grueso De las De las actividades Tienen que ver Con nuestro país Invitado Nuestro país De honor Invitado De honor Que es Puerto Rico Aquí Ya usted tuvo oportunidad De conocer De intercambiar Con varios de ellos Y de ellas Aquí nos acompaña La delegación completa Creo ¿no? Aplauso Puerto Rico Aquí creo que estamos todos Antes de Antes de De intercambiar Con su Con parte De su delegación Bueno Nosotros asumimos Que eso fue la Eso fue de hecho La inauguración Oficial De esta De esta feria Inmediatamente antes Tuvimos la oportunidad De disfrutar De su Hermosísimo Higno El presidente Comentaba ya Públicamente Que es un himno Que provoca bailar ¿no? Luego hay Un danzón ¿Verdad? Ritmo de danzón Contra danza Danza Luego Contra danza Hay un Aquí está la programación La programación Además de Bueno Por supuesto De conseguir La impresa Acá Quienes no No Quienes no No puedan Acceder a ella Físicamente Por razones obvias Porque no se han acercado A la feria Pueden acceder A la programación Con bastante detalle En la página Tanto del Ministerio Del Poder Popular De la Cultura Como del Senal Del Centro Nacional Del Libro Otra parte importante De las actividades Tiene que ver con Con nuestro autor Homenajeado Presidente César Rangifo Aquí Nos honre Con su presencia Parte de su familia Aquí están Sus dos hijas A quien agradecemos Especialmente Por Por acompañarnos Por allá Están también Presentes Otros De sus familiares Por supuesto Vamos a estar Rindiéndole Honores A A A A nuestro Gran Rangifo Con O Con presentaciones De teatro Con 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 presentaciones Sobre su obra Sobre su ensayística Sobre su poesía Sobre su obra Como del amaturgo Y bueno También Por supuesto Que sí Esta Esta es una feria Cuya inauguración Coincide Con La Los últimos días De actividades De conmemoración De los dos años De la Siembra De nuestro comandante Supremo Hugo Chávez También hay una Serie de actividades Vinculadas con 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 esta Con esta Circunstancia Hace un par de días Presidente Nosotros ofrecíamos Una rueda de prensa Donde ya Dábamos algunos Detalles 152 Expositores Corrígeme Si no es así Cristian Aquí está Cristian Valles Nuestra presidenta Del Senal Yo Aprovecho Presidente Para Reconocer Públicamente El extraordinario Trabajo Que ha desarrollado Un equipo Muy pequeño Presidente El extraordinario Trabajo Que ha desarrollado Que ha Impulsado El equipo Del Senal Por supuesto En coordinación En articulación Con Gustavo Que nos acompaña También Todo el equipo De Teresa Carreño De la Unearte Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Comentar La presencia Aquí del Maestro Gustavo Pereira El maestro Gustavo Pereira Es realmente Un honor Que nos Acompañe Nosotros Lo invitamos Con muchísima Frecuencia Para muchas Actividades Gustavo A veces Se nos queja Por eso Disculpanos Gustavo Es un honor Tenerte aquí Gustavo Además Deben saber Todo Siempre hay que Recordarlo ¿Verdad Gustavo? Gustavo Fue Constituyente De la Asamblea Nacional Constituyente En 1999 Así es Que fue una Asamblea Que logró Recoger Manuel Bader También Por Carabobo ¿Verdad? Manuel Bader Que convocó Fue una Asamblea Nacional Constituyente Para refundar La República Y logró Convocar A todos Los sectores De la manera Más amplia Y generosa Y a Gustavo Pereira Cuando ya Teníamos El texto En noviembre ¿Verdad? En noviembre Ya teníamos El texto De la Constitución La Constituyente Se eligió El 25 De julio De 1999 Luego De un proceso De debate Tremendo En el país Que llevó Años Comandante Chávez Cuando salió De la cárcel Salió A convocar La conciencia Nacional Yo lo conté Ayer Como hay compañeros De otras partes Del mundo Es importante Compartir Estas experiencias Y una vez El comandante Chávez Por ahí En el 96 Nos convocó A todos Y nos dijo Se acabó Vamos a buscar Solo por el Camino Pacífico La transformación Del país Ni una gota De sangre más Por esta oligarquía Que nos dijo Chávez Y nosotros Manuel Badel Era uno Que decía Por elecciones No Eso es traición Ir a elecciones Éramos varios Silvia era la otra Ahí Con su carita Así sonriente Que ustedes la ven Se escandela ¿Vieron? Yo la he ido domando Pero Todavía falta Freddy Bernal Era el otro Maigualida Barrera Y muchos otros Iris Varela Y el comandante Dijo Vamos a buscar Una ventana De oportunidad Y a buscar La paz Si ganamos Constituyente Si perdemos Perdimos Y seguimos Con la bandera Constituyente Hasta que llegue Su momento En la historia Eso es lo que Algunos no quieren Entender aquí Y así fue Largo el cuento El 25 de julio Se convoca Vota el pueblo Y elige Su constituyente Y nos activamos El 3 de agosto Trabajamos agosto Septiembre Octubre Completo Todos los días A toda hora Los constituyentes Todos los días Yo fui constituyente Me tocó ser presidente De la comisión De participación ciudadana De la constituyente Creo que Gustavo Era de la cultura De la comisión De cultura Y Llegaron 33 mil propuestas Para hacer La constitución Gustavo Arriaza Estaba con nosotros En el equipo De apoyo Allí Ahora es presidente De Teresa Carreño Y Llegaron Compendios enteros Compendios Así como este Con una constitución Con todo Tenemos que revisarla Equipos completos Revisando La facultad De derecho De la universidad Central de Venezuela Nos mandó Una constitución Hecha Y la revisamos Toda Y se tomaron Ideas Un ejemplo Y nos llegaron Y nos llegaron Papelitos Humildes De una señora Que lo entregó Allá en el Tigre Lo metió en un buzón Y nos llegó Y todos se revisaron Se hicieron Se hicieron asambleas Se hicieron asambleas No sé Miles de asambleas En todo el país Para escuchar Debatir Hubo temas Que se debatieron Con fervor Fervor Ustedes saben Cómo debatimos Nosotros A grito Pelado Y nos decimos Cosas El tema Del petróleo Y la soberanía Sobre los campos Petroleros La industria Petrolera Y el Estado Como garante Del petróleo Bueno Eso fue candela ¿Verdad? En la propia constituyente Ahí hubo hasta insultos De un bando Y de otro grupo Etcétera Necesario Y otros temas El tema De la seguridad social Del derecho A la salud pública El derecho A la educación El derecho A prestaciones sociales El derecho A salario mínimo Urbano Ajustado A la Inflación De cada año Todos esos derechos Eso fue Debate Y la prensa De la burguesía Decía No, esto es demagogia Esto no se va a cumplir No se va a cumplir El derecho A la vivienda Y el hábitat Ha pasado el tiempo Y cuando ya estaba listo La constitución Bien debatida Bien Estructurada Orgánicamente Bien estructurada Conceptualmente Y conectada Con el sentimiento Nacional De cambio Y de independencia Que había en el país Un día Le dijeron A Gustavo Pereira Mañana aprobamos La constitución Y no tenemos El preámbulo Eso fue un día Como a las seis De la tarde Y al otro día Se apareció Gustavo Pereira En el Hemiciclo De la constituyente Y le dieron Bueno Ya está lista La constitución Le vamos a dar La votación General De aprobación Y el preámbulo Lo ha redactado Gustavo Pereira Y aquí está Es un preámbulo Hermosísimo Como es una feria Del libro Yo me voy a Tomar Un momento Para leerlo Y compartirlo Con ustedes Y rememorar Sentir Y recordar Lo que sentimos Cuando Gustavo Pereira De una sola pieza Leyó Este texto Hecho por él De una sola inspiración Y lo aprobamos Por unanimidad La asamblea nacional Constituyente El poeta Pereira Dice el preámbulo De nuestra constitución El pueblo de Venezuela En ejercicio De sus poderes Creadores Aquiles Nasó E invocando La protección De Dios El ejemplo Histórico De nuestro libertador Simón Bolívar Y el heroísmo Y el sacrificio De nuestros Antepasados O aborígenes Y de los precursores Y forjadores De una patria Libre y soberana Con el fin supremo De refundar La república Para establecer Una sociedad democrática Participativa Protagónica Multietnica Y pluricultural En un estado De justicia Federal Y descentralizado Que consolide Los valores De la libertad La independencia La paz La solidaridad El bien común La integridad Territorial La convivencia Y el imperio De la ley Para esta Y las futuras Generaciones Asegura El derecho A la vida Al trabajo A la cultura A la educación A la justicia A la justicia Social Y a la igualdad Sin discriminación Ni subordinación Alguna Promueva La cooperación Pacífica Entre las naciones E impulsa Y consolide La integración Latinoamericana De acuerdo De acuerdo Con el principio De no intervención Y autodeterminación De los pueblos La garantía universal E indivisible De los derechos humanos La democratización De la sociedad Internacional El desarme Nuclear El equilibrio Ecológico Y los bienes jurídicos Ambientales Como patrimonio Común E irrenunciable De la humanidad En ejercicio De su poder Originario Y representado Por la asamblea Nacional Constituyente Mediante el voto Libre Y el referéndum Democrático Decreta La constitución De la república Bolivariana De Venezuela De una sola pieza Fue Poeta Pereira Si nos pudieras Hacer un comentario De toda Esta hermosa Experiencia Además porque El poeta Pereira Ya cuando llegó A la constituyente Tenía varios años Se puede decir De rueda Había rodado Varios años Ya en la poesía En el relato En el ensayo En la palabra En la lucha Y además Que se iba a imaginar El poeta Pereira Que lo iban a postular Por favor Un micrófono Que lo iban a postular A la asamblea A la asamblea nacional Constituyente Que el pueblo Lo iba a elegir De su amado Estadón Suátegui Y que luego Le iba a tocar Pasar a la posteridad Con su humildad Escribiendo Escribiendo con una De las mejores plumas Que ha tenido El siglo XX Y nuestro siglo XXI El preámbulo De esta amada Sagrada Constitución De nuestra amada Y sagrada Patria venezolana También Poeta Gracias Presidente Un honor Por supuesto Estar acá Compartiendo Después de tanto tiempo Nos conocimos En la asamblea Constituyente El presidente Maduro Nicolás Para nosotros Entonces tenía Un programa De divulgación De cuanto aprobábamos En la asamblea Constituyente Allí participamos Casi todos Aquellos fueron Unos días Memorables Porque Realmente Las fuerzas Revolucionarias Tenían una mayoría Determinante En aquella ocasión Pero la oposición Estaba representada Por verdaderos Combatientes De la palabra Y del intelecto Que dieron Una Una Lucha frontal Contra Muchos de los artículos De la constitución De modo que No hicimos Si no Recoger Lo que miles Y miles De venezolanos En todas partes Por ejemplo En la comisión De cultura Que yo presidía Recogimos Algo así Como 1150 Proposiciones Por escrito De todos los sectores Cultores Populares De la vida Venezolana De todo el país Gustavo Perdón que te interrumpa Es la primera vez En la historia Que una institución Parlamentaria En este caso La asamblea Constituyente Con poderes Pleno y Potenciario Abría las compuertas Para escuchar al país Para hacer una ley En este caso Se trataba de la ley Madre La ley fundamental Primera vez en la historia Nunca antes esto se había hecho Nadie había convocado Un referéndum En este país En la historia El primer referéndum Que se convocó Lo convocó Hugo Chávez El 25 de abril De 1999 Para preguntarle al pueblo Si quería constituyente o no El segundo referéndum Que se convocó Fue para decirle Aquí está la constitución Pueblo Ustedes la aprueban O la desaprueban No solamente eso Presidente Por primera vez En la historia Constitucional De la república No solamente aparece La palabra cultura Sino que aparece Todo un capítulo De los derechos culturales De nuestro pueblo Y en el preámbulo Aparece la cultura Como un derecho Fundamental De nuestro pueblo Equiparable al derecho A la salud A la vivienda Al trabajo Etcétera Es la primera vez En la historia De este país Y no solamente Esa constitución Establece Todos esos derechos Las madres Que tienen mi edad O menos de mi edad Recordarán Aquella célebre Recluta Creo que eso fue Uno de los primeros Actos que hicimos En la constituyente Prohibir la recluta Para los hermanos Puerto riqueños Debemos informarles Que la recluta Era un procedimiento Que empleaba La fuerza armada Para capturar Esa es la palabra Exacta En las calles En los cines A los jóvenes Que aparentaban O tenían Diecisiete Y diecinueve años Si tenían Esa apariencia Física Eran capturados Las madres Luego no llegaban Los muchachos A la casa Salían a buscarlos A la policía Pensaban que Habían tenido Algún problema Y la primera decisión Que se tomó En la asamblea De constituyentes Fue eliminar La recluta Así es A mi me persiguieron Bastante En las calles Así es Tú sabes Un detalle Poeta El ministro Héctor Rodríguez Tiene treinta años Es uno de nuestros Dirigentes jóvenes Vicepresidente de gobierno Al social Y ministro de educación Y él tiene Mucho vínculo Con los estudiantes De los liceos Tienen doce Trece Catorce Quince años Los estudiantes De los liceos Acaban de hacer Un congreso nacional Y fundaron Una federación nacional De estudiantes liceístas Que agrupa ¿Cuántos liceos? Casi cinco mil Cuatro mil seiscientos Liceos del país Los liceos aquí Bueno Es la educación secundaria ¿No? La educación De doce A diecisiete años Primero Segundo Tercero Cuarto Y quinto año En lo fundamental Y sexto En una educación técnica Es la educación secundaria Que es gratuita De calidad Es un derecho público Pues garantizado aquí Por el capítulo Que acaba de decir El poeta Y hemos tenido Muchas asambleas Con los estudiantes Pero más asambleas Ha tenido Héctor Está todos los días En eso Y él le pregunta A los muchachos ¿Quién de ustedes Sabe que es la recluta? No sabe Se pasó ¿Quién de ustedes Sabe que es una peinilla? ¿Creen que es un peine? Para peinarse Sí No saben que la peinilla Es un machete Una vara Así como una espada Que le daban a uno Por la espalda Y se la dejaban Cuatrimoriada Entonces Fíjate Tocaba recordar un detalle Peinillazo fue una institución A peinillazo limpio Le decían Y la institución De la recluta Que era la persecución De la juventud Para obligarla Al servicio militar Ahora el servicio militar Aquí es voluntario Y sobran Y se presentan más muchachos Así es Porque van a servir a la patria Formarse Así es Bueno, gracias Aquí conseguí Un aplauso para el poeta Gustavo Pereira Gracias por ser El capítulo número 6 No está la cámara mágica aquí Lamento La cámara mágica Puede todo No, esa no es mágica No, la mágica es la otra Aquí está el capítulo número 6 De los derechos culturales Y educativos Del artículo 98 Miren lo que dice el 98 Estamos en la feria del libro ¿Verdad? Aquí está el libro mayor María Azuida Matute También E Isidoro Tiene nombre de De canción Artículo 98 La creación cultural Es libre Dictadura rara que tenemos ¿Verdad? Extraña dictadura Esta libertad comprende El derecho a la inversión Producción Divulgación de la obra creativa Científica Tecnológica Y humanística Incluyendo la protección Legal De los derechos De autor Autora De sus obras El Estado Reconocerá Y protegerá La propiedad intelectual Sobre obras científicas Literarias Artísticas Las invenciones Etcétera Artículo 99 Los valores de la cultura Constituyen un bien Irrenunciable Del pueblo venezolano Y un derecho fundamental Que el Estado Fomentará Y garantizará Filben Que es la Feria Internacional Del Libro Es garantizarle A todo el pueblo El acceso A la cultura Al libro A la poesía A la novelística Al arte Al conocimiento A la creación Del mundo entero Traído aquí A Venezuela Y llevado A pueblos A ciudades La Feria Internacional Del Libro Se fundó En el 2005 Fue la primera edición Vamos por Once ediciones Once ediciones Con esto Continua Se ha ido Perfeccionando Cada año Hay un país Invitado Una vez fue Brasil Otra vez fue Cuba Y ahora tenemos Invitado A nuestra hermana Puerto Rico Amamos a Puerto Rico Nuestra hermana Puerto Rico Tenemos que decir Es nuestra hermana Quiero saludar A toda la delegación Puerto Riqueña Aquí se encuentran Los compañeros Del Comité de Solidaridad De Puerto Rico En Venezuela José Ignacio Jiménez María Clemencia López Lupe Briceño La Lupe Saludos Igualmente están Escritores Escritores María Ramos Rosado Carlos Muñiz Pérez José Ramón Chemelende José Burgos Carlos Roberto Gómez Ivón Denis Juan Ramón Juan Ramón López Bausa Wilfredo Mato Sintrón Janet Becerra Arnaldo González David Cortés Cabán Álvaro Iri Muñiz Van Marincín Nelche Van Marincín Méndez Ruth Morales José Escoda Vásquez Edgardo Arroyo Edgardo Arroyo Pagán Entre otros escritores Un gran aplauso Escritores Hermanos y hermanas De Puerto Rico Bienvenidos Están en su casa Y Lalo Que nos recibió Siempre con su afecto Y su cariño Esta Onceava edición También fue pensada Para iniciar Las jornadas Del centenario De César Regifo Centenario Que vamos a celebrar En Venezuela Y vamos a llevar Al mundo entero Aquí está el ministro De Cultura Está la compañera Canciller Del Cieloína Rodríguez Gómez Le he dado órdenes Para que llevemos La Celebración Del centenario De César Regifo A todo el mundo Tenemos una modalidad Bien bonita Que es La Expo Venezuela De verdad Que vamos a hacer Una en Madrid Un éxito total Sencillo pues Mostrar a Venezuela Como es Y que cada quien La ame como quiera No generar odio Contra nuestra propia patria Como hacen algunos No mentir sobre Venezuela Sino decir la verdad Y enseñar al mundo Amar a Venezuela Donde lleguemos La próxima exposición Internacional La vamos a inaugurar En abril Expo Washington Allá en Estados Unidos Aquí está nuestro embajador Compañero Maximilien Maximilien Arbelay Vamos a hacer Expo Washington Expo Boston Expo Chicago Porque Venezuela Porque Venezuela no es una amenaza Para Estados Unidos Para que el pueblo De Estados Unidos Amplíe su conocimiento Sobre la verdad De Venezuela Y vea que la amenaza No está en Venezuela Quizás está en Washington Más bien Quiero agradecer Quiero agradecer Los artículos De Max Weisbrot Intelectual neoyorquino De Great Grandin También Los intelectuales norteamericanos Están escribiendo Los europeos Se está escribiendo Max Weisbrot Escribió un artículo largo Que titula Obama Canaliza a Ronald Reagan Cómo crear una amenaza Extraordinaria A la seguridad nacional Y hace un conjunto De Argumentos Para desmontar Lo que es una desfachatez Desproporcional Decir que Venezuela Que es un país de paz Es una amenaza Para todos Estados Unidos Y decretar La emergencia nacional De todo Estados Unidos Habrá se visto Descaro ¿Verdad? Vulgaridad Lo lograron señores Lo lograron pues Derecha maltrecha Lograron Lograron su objetivo Malponer a Venezuela En Estados Unidos Y que el presidente Obama Diera un paso en falso Muy en falso Nosotros estamos exigiendo En todas las instancias Diplomáticas Del mundo Que el presidente Obama Rectifique Y derogue El decreto Inmoral Que declara Venezuela Como una amenaza Para Estados Unidos Es inmoral Ese decreto Ejecutivo Y debe ser derogado Presidente Obama De un De una demostración De altura Rectifica tiempo Porque Lo llevaron a cometer Un error A pesar De que Lo dijimos Y lo alertamos Durante mucho tiempo Ya los intelectuales Están reaccionando Y vamos a hacer Una exposición Por todo lo alto En Washington De repente Yo me aparezco En Washington En esa exposición A dar la cara Pues a poner la cara Por mi país Y a decirle A los que gobiernan En Washington Están cometiendo Graves horrores Con el mundo Con América Latina Y exigir respeto A la patria De Bolívar Esta es una patria Sagrada Y además Es una patria De un pueblo noble Noble Un pueblo Que Imagínense ustedes Está viviendo Un proceso hermoso De Construir Y hacer realidad Los sueños Que juntos Escribimos Hace 16 años En la Asamblea Nacional Constituyente Es un pueblo Maravilloso Así que Estamos en el centenario Y vamos a llevar A Rengifo Con su palabra Con su teatro Con su prosa Con su amor Por el mundo entero Aquí tenemos A dos Hijas De El gran César Rengifo Se trata de Diana Rengifo Carrillo Hija del pintor Y dramaturgo Y Flérida Rengifo Carrillo No sé si quisieran Darnos algún saludo Alguna reflexión La mayor Ella es Diana Diana Un micrófono Para Diana Por favor Bueno Bienvenida Familia Rengifo Nos sentimos Muy contentos De estar Junto a ustedes Me perdonan Que no me pare Pero tengo problemas Con las piernas Tranquila Nosotros estamos Muy agradecidas Realmente A la filvenia Por esta Manifestación De reconocimiento A la obra De mi papá Realmente César Rengifo César Rengifo Fue un hombre Que Vivió Como pensaba Coherente En todas sus Actividades Y en todas sus cosas Fue un hombre Que vivió Para la solidaridad Que vivió Para un montón De valores Que nos inculcó A nosotras También Afortunadamente Y que Vivió Con modestia Fue Profundamente Antiimperialista Ese también Es un valor Que nos inculcó Y Estuvo Hasta Finales De su vida Permanentemente Cercano A su pueblo Él creía En Venezuela Creía En su gente Y creía En que Este era un pueblo Capaz de superar Todas sus Dificultades De superar Inclusive Su Digamos La La ignorancia En cierta Forma Tal vez Ese no sea El término Más adecuado Pero Mi papá Pensó en eso Y a través De su obra Eso fue lo que Quiso Presentarle A la gente Su teatro Fue un teatro Combativo Permanentemente Él pensaba Que a través Del teatro Se podía educar Y también A través De la pintura Por eso Su obra Pictórica Representa A su pueblo Y tiene mucho Gracias Diana Gracias Diana Honor y gloria Eterna A César Rengifo ¿No sabes Todo lo que Hizo César Rengifo Con sus Obras En la formación De esta generación Bolivariana La generación Bicentenaria Empezando Por el comandante Chávez Las obras De Rengifo Levantaron Al teniente Al capitán Y él Las llevaba En los cuarteles En las escuelas Para llevar A Bolívar A Zamora Era una forma De llevar A Bolívar A Zamora Y lo tocaron Profundo Una de las cosas Lo digo Como anécdota Personal En aquellos días Del 5 6 7 8 De febrero 1992 Yo ya tenía Algunos datos De Me habían dicho Algo Un compañero Llamado Ezequiel De esto Que podía suceder En agosto Del 91 Pero sobre todo Después del 4 de febrero Además de haber visto El rostro maravilloso Del comandante Chávez allí Y su fuerza De victoria Que nos impresiona Todo Y rompió El tiempo De la historia En dos Luego Una de las cosas Comenzaron A salir Si le se acuerda Unos cassettes Seguro Los más jóvenes No saben Que es un cassette ¿Tú sabes Que es un cassette? ¿Te acuerdas? Con un Wallman ¿Ah? Con un Wallman No, un cassette ¿Vale? Los cassettes Grabados ¿No? Ahora son CD O CD MP3 Entonces salieron Salieron unos cassettes Con mensajes De ellos De la cárcel Del cuartel San Carlos Y yo recuerdo Muy bien Mensajes Del comandante Chávez Y de Arias Cárdenas Reivindicando Aquiles Nazoa A César Rengifo Al canto De Alí En sus cartas Colocaban Partes De Obras De Rengifo Partes De letras De canciones De Alí Y eso fue Una marca Muy grande Porque alguien Que admirara A Rengifo A Aquiles Y a Alí Tenía que ser bueno Tenía que traer Buenas intenciones Así no los conociéramos Eso fue como una Carta de presentación Para nuestra generación Por allá Por el 92 Del siglo pasado Ya Bueno Gracias Diana Quiero saludar También A la Premio Nacional De Cultura Laura Antillano Que está entre nosotros Un gran abrazo Nuestro reconocimiento Permanente Bueno Hoy Además De empezar La Filbem Quiero compartir Con ustedes Se está Conmemorando Los primeros Diez años De una Televisora Que me tocó Participar En su fundación Cuando era presidente De la Asamblea Nacional En el año 2005 Allá están Los trabajadores Y las trabajadoras De la televisora ANTV Asamblea Nacional TV Y eso vino Gustavo Poeta Pereira Eso vino de La experiencia Del programa De televisión De la constituyente Cuando yo llegué A la presidencia De la Asamblea Nacional Dije Bueno y porque La Asamblea no tiene Una televisión Que transmita En vivo y directo Todos los debates Y después Bueno que sea Una televisora Con su perfil Que llaman Creo que llaman Los expertos Un canal informativo ¿Verdad? No un canal generalista Sino informativo Y así se ha ido Dedicado la vida A los libros Y a los niños ¿Verdad? Que milagro Se ha logrado ¿Verdad? Primero el milagro Editorial Que la gente Hayamos logrado La edición De millones De libros No solamente Libros de textos Gratuitos Para los niños Niñas Jóvenes De las escuelas Y liceos Que ya sería Un gran logro Sino Bueno Una vez El comandante Chávez Ordenó Regalar Un millón De ejemplares Del Quijote En un aniversario Del Quijote Recuerdo Las colas Que se hicieron En las plazas Bolívar Del país Y además Se abrió Un debate Sobre el Quijote Otra vez Repartimos Miles De libros De la obra Los Miserables Otra oportunidad Hizo Una Biblioteca Especial Junto a Fidel Los dos Hicieron una biblioteca Yo tengo una En la casa Todavía Y allí Aportaron Todos los libros De todo Nuestro continente Y más allá Y regalamos Un millón De bibliotecas A jóvenes A trabajadores A campesinos Y además El mayor estímulo A la lectura Es haber Declarado A nuestra patria Territorio libre De analfabetismo Un milagro Gracias al método Yo si puedo A Cuba A la ALBA Y a la hermandad Latinoamericana Caribeña María Alcira ¿Cómo están las expectativas En esta onceava Feria Internacional Del libro Estamos pensando En estos días Que la feria Del libro Aparte de ofrecernos A todos Toda esta cantidad De libros Nacionales Internacionales Gratuitos Subsidiados Caros Baratos Como sea La feria Del libro En los últimos años Se ha constituido En un bálsamo Para momentos Difíciles Para Venezuela Y me voy a referir A los últimos tres años Cuando murió El presidente Chávez Todos veníamos aquí Nos abrazábamos Comentábamos Nos sentíamos Reconfortados Con estar En un ambiente Que el presidente Chávez Había fortalecido En Venezuela Hace dos años Con recuerdos El año pasado Cuando las guarimbas Que la gente decía Bueno va a haber feria Claro que hubo feria La feria es un generador De paz Y este año La feria del libro Va a ser un convocante De abrazos solidarios Con Venezuela De todo el mundo Porque cuando vean Estos once días O diez días Que tenemos De amor De solidaridad De apertura De ideas De debate Respetuoso Los países del mundo Nos van a abrazar Más de los que hasta ahora Nos han abrazado Así que La feria del libro No solamente es un recinto Para caminar Y comprar libros Es un recinto Para el encuentro De los lectores Es un recinto Para la paz Así que Si hay logros Bolivarianos De los que nos tenemos Que sentir orgullosos Como la colección Bicentenario Que ya supera Los cien millones De libros Textos escolares Más de cien millones De libros De todo tipo Distribuidos gratuitamente Este es un logro Que todos hemos venido Construyendo Porque a los lectores A los escritores A los expositores Se les ha oído Para que cada vez Mejore más la feria Así que El ministro Reinaldo Y Turrisa Puede tener esto También entre sus logros Junto con todo Ese equipo Del ministerio De la cultura Que participa aquí Y que hace De este espacio Un espacio Convocante Mágico Un conjuro Contra la tristeza Como dice Daniela Seidman Un espacio Lleno de abrazos Volanderos Así que Gustavo Pereira Es un escritor Maravilloso Nuestros hermanos Puertoriqueños Eduardo Lalo Con ese discurso Tan bello Que hizo Se acuerda Cuando recibió El premio Rómulo Gallego Nos hemos ido Abrazando Con tantos países E incluso Las personas Que Como dice Farruko Sexto Quien no Está con el proceso Bolivario No simplemente Es porque no lo entiende No es porque lo adverse Es porque no lo entiende Quienes aún no entienden El proceso bolivariano También sienten Que la Filben Es su casa Así que Qué mejor sitio Para la paz Que la Filben Yo creo que Es un sitio bellísimo Y como decía Isidoro al principio Te acuerdas Cuando tú decías Que cuando regalaban Libros y libros Isidoro decía Claro Si eso es buenísimo Para que la gente Tenga una geografía De libros en su casa Y se acostumbre A tener libros Y después va a salir A comprar libros Y cuando se acabe La feria Se va a ir A las ferias De libros permanentes Que son las librerías Y las bibliotecas públicas Yo creo que Filben Siempre es Adecuada Siempre es oportuna Pero nunca Como ahora Ha sido Filben Tan oportuna Yo estoy feliz Coño tremendo Filben es una casa De paz Y es para todos Y todas ¿Verdad Isidoro? ¿Qué canta Isidoro? ¿Qué canta Isidoro? Cada vez que canto Presidente María Alcina Me manda a callar Pero voy a aprovechar Para decir algo ahora Que ella no me lo puede Quitar el micrófono Porque todos estos Testimonios Lo impedirían Presidente América Nuestra América Vive una encrucijada hoy Pero nuestros pueblos Saben Que en esas encrucijadas Unido Vencen Y por eso es Que nosotros hoy Consideramos Absolutamente Tenemos completamente Confiado Presidente En que nuestros pueblos Nuestros pueblos americanos Con los líderes Que el presidente Chávez Comenzó a criarlos Y empezaron a nacer En todos los países De nuestra América Y con el liderato Que tenemos actualmente De varios presidentes Entre los cuales Nosotros Consideramos Que Venezuela Es un privilegio Tenerlo usted Como presidente Pues hoy Vamos a salir Triunfante nuevamente Puede usted Estar absolutamente Seguro Presidente Que nuestros pueblos Van a continuar Los caminos De la liberación De Bolívar De Chávez Y del hijo de Chávez Gracias Isidoro Del Uruguay Para el mundo Isidoro Esta es otra Pareja maravillosa Yo quiero Para ver Si Eduardo Lalo También A nombre De la delegación Puerto Riqueña Nos transmite También Algún saludo Las expectativas Que traen Compañero Eduardo Lalo Tendrían que tener Un paraban Correcto Vamos a darle La palabra Al escritor Puerto Riqueño Quien conocimos En el 2013 Premio Rómulo Gallegos Puerto Rico Siempre Bienvenida Y como decía María Elcira Mejor momento Imposible Para hacer la Filbem En homenaje A Puerto Rico Y por la paz Eduardo Lalo Bienvenido Adelante Muchas gracias Señor presidente Señores ministros Autoridades Venezuela Pueblo Venezolano Para nosotros Es muy grato Estar acá Yo estuve aquí Hace cerca De dos años Y uno comprueba Que el Caribe Es mucho más amplio De lo que muchas veces Cada uno de nosotros Piensa Y en ese espíritu Es que he querido Como agradecimiento A la invitación Que se nos hace Aquí en Venezuela Leerles este texto En nombre de mis compañeros De delegación Que están aquí Con lo mío Se titula La última reja Hace apenas Tres días El 9 de marzo Nacía exactamente Hace un siglo El poeta Francisco Matos Pauli En su diario De un poeta Libro extraordinario Y por desgracia Poco conocido Escribe obsesivamente Lo que significa El quehacer Poético La relación Del hombre Y la mujer Con la palabra Densa Alucinada Comprometida Con sus complejidades En un pasaje Establece El estrecho Marco de acción De los escritores De nuestro país Y expresa Con dolor La naturaleza De sus límites Y le cito Dice así Matos Pauli La economía De Puerto Rico De índole colonial No solamente Afecta A los escritores Nativos Desde el punto De vista Nacional Sino que También opera Como el primer Factor De nuestro Desconocimiento Internacional La política La política imperialista Propende Al vacío Cultural Y a la enajenación Del espíritu De un pueblo Puerto Rico Hoy en día Hoy en día Es un pueblo Sin voz Y si existe La voz Esta se alarga En el desierto De la incomunicación Si la poesía Parte de un Reconocimiento Propio De un anhelo De identificación Espiritual Que gloria literaria Espera Al escritor Puerto Riqueño Negado en su raíz Saqueado En su impronta Universal Falsificado Preponderantemente Por esta economía Colonial Que nos agarrota El alma Necesitamos pues De la soberanía De un pueblo Libre Si es que queremos Hacer la poesía Una participación Colectiva Una empresa De sociedad Vinculada Al fondo Al mundo En un sentido De creador auténtico Del diario De un poeta Del tomo primero De ese libro La reflexión Del poeta Me hace recordar Una anécdota Que muestra Trágicamente Nuestra condición Esta ofrece Tanto una idea De los logros De nuestra cultura Como de las dimensiones Del proceso De borradura Que las culturas Del Caribe Y además aún La de una nación Como la nuestra Que todavía Queda entorpecida Para autorrepresentarse Han sufrido A lo largo De la historia En 1858 Un joven Pintor puertorriqueño Llega a París Francisco Oyer Estudia Con Gustave Courbet Asiste A los talleres Libres Sobrevive Cantando Arias italianas Por los cafés Y pasando El sombrero Ya en 1859 Expone Junto a Monet Y Renoir En lo que serán Las primeras manifestaciones De un movimiento Artístico De alcance mundial El impresionismo Del que En la época Es un miembro Indiscutible Este protagonista Queda demostrado Por un hecho Oyer Es amigo De Camille Pisao El maestro Impresionista Había nacido En 1830 En el Caribe En San Tomas Que entonces Era una colonia Danesa Su padre Era judío Sefardí Y su madre Era dominicana Y en 1852 Había incluso Viajado acá A Venezuela No sorprende Que el puertorriqueño En sus primeros Tiempos En Francia Gravitara Hacia alguien Con quien Compartía Pasión artística Región Y lengua Oyer Presentará A Pizarro Un joven Taciturno Que más tarde Servirá De eslabón Entre el Post impresionismo Y el arte Moderno Pizarro Consigna En su diario Como un día Llegó Oyer A visitarle Trayendo con él A Paul Cezanne Este encuentro Entre los dos Franceses O el que se dio Entre dos Caribeños Y un francés Pero de esta forma No será consignado En las historias Oficiales Inaugura un proceso Que redefinirá La historia Del arte Sin embargo Esta presencia Irradiante De nuestra región Quedará opacada Por el origen Francés De Pizarro Y Cezanne Y por la incógnita Absoluta De la procedencia De Oyer En ninguna De las historias Del impresionismo Que he consultado Se menciona Siquiera una vez A Francisco Oyer Uno de los protagonistas Del relato Se ha convertido En fantasma Esto es la invisibilidad El mecanismo De dominio Que destaca O silencia Que ensalza O deforma Que condena En palabras De Francisco Matos Paoli Al desierto De la incomunicación Pero desde tiempos Inmemoriales Han habido Otras fuerzas La familia De lenguas Indígenas Más extendidas En América Es la Arahuaca Desde el sur De la Florida Pasando por las Antillas mayores Y menores Atravesando La costa Norte De Sudamérica Y el Amazonas Hasta el sur De Brasil Y el extremo Norte De Argentina Las etnias Hablantes De formas Del Arahuaco Establecieron Una zona De influencia Incomparable En la historia De América Sin embargo Como en el caso Del pintor Oyer La naturaleza Del significado Queda oculto Y es común Aún Menospreciar Su importancia A diferencia De lo que ha Ocurrido Con otras culturas Precolombinas A la larga En nuestra región Las huellas Se desfiguran Y el camino Recorrido Desaparece En el Caribe En el Gran Caribe Que se extiende Más allá De las islas Y penetra El continente Es fácil Perderse En la densidad De las sombras Propias Y en las impuestas Desde lejos Los caribeños Somos Innumerables Ulises Pugnado Pugnando Por encontrar A innumerables Ítacas No es casual Que la imagen De la ciudad De la odisea Aparezca Frecuentemente En la literatura De la zona Eugenio Montejo El gran poeta Venezolano Ha escrito Por esta calle Se va Ítaca Y en su rumor De voces Pasos Sombras Cualquier hombre De la ciudad Esulises Grabado Entre sus piedras Si hay el mapa De esta tierra Añorada Síguelo Aquellas nubes Vienen de su mar Contemplalas Son más puros Los cielos De las islas Por esta calle en cualquier auto, hacia el norte o el sur, se viaja a Itaca. En los ojos de los paseantes arde el fuego, sus pasos rápidos delatan el exilio. A ese mar no se miente, la furia de sus olas, todo lo hace naufragio. Pero no te amilanes, demuéstranos que siempre fuiste Ulises. Otro gran poeta, el puertorriqueño Manuel Ramos Otero, escribió en los versos finales de su poema Calafis. Piensa que ningún compañero compartirá tu soledad, pero además camino a Boriquén tu barco cruzará con otro barco rumbo a Itaca. Y sabrás que vuelven los guerreros, que sólo reposaron en el puro goce de la carne. Y si al llegar Boriquén es la misma que te obligó al exilio, sacrifícala. Sólo de cuna y tumba te ha servido la tierra y entre ambas un hombre entre los hombres ha cultivado arrugas en la nada. No habrás perdido tiempo de silbanando tiempo, volviendo a Boriquén has vuelto hasta tu centro. Boriquén es el nombre que te dieron los dioses. Quizá nunca, o acaso lo haremos cuando sea ya demasiado tarde, arribemos a Itaca, en el mar común en que según palesmatos las islas quedan más aisladas. Pero como para Ulises, la pérdida y la aventura serán nuestra justificación y nuestras huellas tenues, amenazadas por la borradura del viento de la historia, serán los materiales de nuestro alfabeto. Existe un brevísimo y extraordinario poema de Gustavo Pereira. Tiene dos versos y contiene la dirección de cualquier camino. Dice así, mi camisa, he resuelto ser libre, acudo a ti como a la última reja. No sé si los que componemos hoy la delegación puertorriqueña a la Feria Internacional del Libro de Venezuela, merecemos el puesto que debió corresponder a muchos de nuestros antepasados. Sé, sin embargo, que la marginación, la desmemoria, la invisibilización de nuestros ancestros literarios es imposible de justificar. Por ellos, con ellos, estamos aquí y ahora ante ustedes en Caracas. De la fuerza y el testimonio de su obra y del dolor de su ninguneo, nace la nuestra. Por nuestros muertos estamos aquí y somos felices al comprobar al fin que nuestras palabras son leídas sin prejuicios. Por fin se aquilata lo que nuestra palabra tiene de empecinamiento, de voluntad, de dureza. Por fin se percibe la humanidad honda y trágica que contiene la literatura de una isla doblemente conquistada. Amigos de Venezuela, amigos de América, amigos del mundo, estamos ante ustedes armados con la fuerza de nuestras palabras que han sido imposibles de silenciar, con todo el volumen humano que contienen, sabiendo que junto a las de otros pueden servir para redefinir el mundo, que en ellas, como en cualquier enunciado denso y luminoso, residen el pensamiento y la belleza. Este no es nuestro primero viaje ni será el último. Desde hace siglos estos han sido nuestros litorales, nuestro sol, nuestros aromas, nuestro olvido y nuestras palabras. Todos los poetas son judíos, dijo Marina Siettieva, y esta frase sirvió de epígrafe a un poema memorable de Paul Celan. Todos los poetas son también arahuacos, puertorriqueños y venezolanos. Ni el Caribe, ni la experiencia humana tiene fronteras. Hoy, aquí en Caracas, un grupo de escritores puertorriqueños demuestra que las conquistas vencen, pero no avasallan, que la humanidad que nos pertenece por igual a cualquier pueblo es más grande que la historia padecida. Estamos aquí, pisando esta tierra. Es imposible decir que no existimos. Gracias, Venezuela, por albergarnos, por reconocer de esta manera la fuerza sobrecogedora de nuestra mirada y nuestra lengua. Llegamos así, por fin, más allá de la última reja. Muchas gracias. 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 . Gracias. 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 le he dicho a Eduardo Lalo que aquí tienen su puesto es el puesto de sus ancestros aquí aquí es su centro el centro de los guerreros y más temprano que tarde la causa que que llevamos romperá la condena a la invisibilidad como un día nosotros la rompimos aquí abriéndole las compuertas a un pueblo para que hablara y escribiera su propia historia cuando los pueblos escriben su propia historia se hacen visibles y rompen cualquier condena, Eduardo gracias, extraordinarias palabras de inspiración cuánto tiene Puerto Rico que darle ¿verdad? al Caribe y a América Latina por eso maravillosa la hora en que en La Habana, Cuba un 27 de enero del año 2014 se decidió apartar la silla de Puerto Rico y ahí está su puesto listo y ustedes tendrán aquí siempre las puertas de nuestra patria como patria propia así lo sentimos ¡que viva Puerto Rico libre! ¡que viva! gracias maravillosas palabras bueno aquí tenemos también yo quisiera que Cristian nos comentara también todos los pasos como la gente viene para acá pues y además que otras tantas cosas podemos enarbolar como logros de 11 años de esta feria internacional que ha hecho historia en la cultura venezolana compañera Cristian sí bueno presidente muchísimas gracias yo creo que bueno está abierta este año dura un día más presidente la feria porque se acuerda que la clausura del año pasado dijimos que se nos estaba quedando pequeña ¿no? si es todo el año en realidad pudiera ser todo el año aquí de aquí rueda para 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 todo el país feria permanente nosotros yo creo presidente esa es una buena expresión porque yo creo que nosotros tenemos una feria permanente porque en la medida en que hemos generado toda esta arquitectura institucional que da cuenta de cada uno de los procesos del libro necesariamente estamos ejerciendo esos derechos culturales y yo quiero y me voy a pedir la venia de ustedes pero presidente yo creo que nosotros si somos una amenaza porque nosotros somos un pueblo que lee un pueblo que se está liberando un pueblo que está creando un pueblo que está debatiendo un pueblo que está construyendo un destino es un pueblo que está tratando de ser libre y construyéndose sus propios símbolos y sus propias estrategias necesariamente es una amenaza porque es un faro de luz y yo creo que 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 eso es esta y la y la consolidación de estos espacios aquí está el ejército que va a invadir Washington aquí tengo una foto voy a mostrarlo vamos a desclasificar documentos es la hora ¿verdad? aquí está el primer batallón de los niños que van a invadir aquí están los niños del continente mire con su constitución esto es un texto para todos los niños y niñas aquí están para que estudien la constitución nosotros lo que estamos construyendo es paz es amor es vida y el mundo no lo duden ni un segundo el mundo del siglo XXI será el mundo donde se acabarán las relaciones imperiales anótenlo se acabarán los imperios y los extertores de parto que estamos viendo se recordarán así que a nosotros nos toca resistir resistir luchar sembrar sembrar y la cosecha buena del mundo multipolar la veremos y sobre todo se la dejaremos a estos que vienen allí mira que están en la barriguita al nieto de Manuel Badel o al hijo nuevo que viene de Winston Vallenilla ellos que recibirán de nosotros una herencia grandísima un mundo libre sin imperio sin nadie que amenace ni se sienta amenazado bueno gracias compañera Cristian Valle presidente del centro nacional del libro aquí está el vicepresidente compañero hay un conjunto de anuncio que vamos a hacerlo ya son las nueve de la noche aquí está la programación general más de 600 actividades dice Cristian aquí en un conjunto de materiales trabajo fantomas contra los vampiros multinacionales una utopía realizable narrada por Julio Cortázar Cortázar aparece por todos lados ¿verdad? en todas las historias en todas las luchas por aquí tenemos el diario de Bucaramanga esta es una entrevista que le hace Perú de la Cruz al libertador Simón Bolívar en 1828 ya empezaba el decline del proyecto bolivariano en esa etapa ya se empezaban las oligarquías que tomaron el poder en cada país liberado comenzaban a activar la traición al proyecto unitario de Bolívar es maravillosa esta entrevista es como un reportaje de un periodista y le se introduce en lo más profundo de detalles de la vida del libertador es un libro poco conocido y también tenemos aquí un libro hecho por un caribeño Francisco Pividal uno de los grandes historiadores yo tuve la suerte en la vida de conocerlo en el año 87 allá en La Habana una vez que un grupo de jóvenes venezolanos acudió a él en un gran debate que teníamos con algunos jóvenes que habían sido de América Latina envenenados con la idea de que Bolívar tenía sueños napoleónicos y que el proyecto de Bolívar era monárquico fue un debate que casi llegó a las manos porque uno siente mucho cuando ofenden al libertador y ofenden nuestra historia y nosotros íbamos a un debate y buscamos a Francisco Pividal y el profesor Pividal estuvo varias horas largamente hablándonos del libertador y nosotros preguntando todo 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 lo que quieran y es uno de los hombres que más investigó él vivió en Venezuela varios años se sentía cubano venezolano murió después casi a los 100 años pasó de los 90 años Francisco Pividal Padrón en 1983 con motivo del bicentenario del nacimiento del libertador a Pividal le hicieron un conjunto de entrevistas y él esas entrevistas corregidas por su propio puño y letra publicó un libro extraordinario se trata de Bolívar pensamiento precursor del antiperialismo es un libro extraordinario porque es un libro contado de palabras sencillas no es un libro especializado para especialistas que es la cosa más trágica que puede haber es un libro hecho pensado en la juventud sobre todo pensando en el futuro en el siglo 21 este es un libro de cabecera del comandante Chávez como estamos en tiempo de redescubrir el pensamiento del libertador y la vigencia que tiene para los tiempos que estamos construyendo aquí está lo van a poder encontrar aquí lo vamos a obsequiar en la feria del libro en todo el país yo ordené sacar una edición especial de la presidencia de la república de tres millones de ejemplares del libro Bolívar pensamiento precursor del imperialismo y llevarlo a todas las plazas públicas María Elcina tú te encargas de la plaza Bolívar de Caracas responsable llevarlo a las plazas conversarlo que sea conversadito buscar historiadores de toda América que vengan y descubrir que movió aquellos hombres aquellos pueblos son pueblos libertadores que paren líderes a San Martín Artigas a Breudelí a Tiradentes ¿qué los movió? Antonio José de Sucre Manuel Azaez Morazán ¿qué los movió? ¿cuáles fueron las circunstancias? y sobre todo estando en la frontera de la vanguardia entre el siglo que les tocó vivir y los siglos futuros que nos dejaron así que es lo primero anuncio vamos a sacar una primera edición está la almiranta en jefa junto al ministro de cultura para que llevemos este libro al debate público y el movimiento de intelectuales la red de intelectuales se vayan a las plazas yo los invito en Caracas se creó una experiencia que todavía existe pero se ha apagado un poquito que era la esquina caliente ¿se acuerdan? ¿sí? yo yo en este momento hago un llamado a los intelectuales del país a todos y a todas de América Latina del Caribe los invito vamos a reactivar las esquinas calientes de todas las plazas Bolívar del país para llevar el libro Bolívar pensamiento precursor del antiimperialismo a todas las plazas reactivar la esquina caliente esquina caliente en la plaza Bolívar nació la esquina caliente ustedes saben que es la tercera base es la esquina caliente en el béisbol porque por ahí salen los los batazos más difíciles de de tomar de atajar de de parar y entonces en la plaza Bolívar de Caracas y en varias plazas Bolívar del país surgió un movimiento de la esquina caliente ¿qué era eso? un movimiento de debate todo el día se debatía sobre todos los temas del país y ustedes veían 200, 300 personas ¿verdad Silvia? debatiendo sobre los temas del país y usted se para ahí y cualquiera pide la palabra y se para hoy se va a debatir sobre petróleo y empieza el debate hoy se va a debatir sobre la amenaza de Estados Unidos contra Venezuela y arranca el debate y ahí se para todo el mundo libertad total de expresión y además la gente hace unos aportes maravillosos ahí hay verdad eso es un pueblo intelectual que está ahí la gente tiene datos información histórica de economía de todo así que yo llamo al movimiento de intelectuales a la red empezando por nuestro intelectual ministro de la cultura vete un día a la semana Reinaldo que le gusta estar en las calles en las canchas en las comunas en todos lados Reinaldo es imparable y su equipo de trabajo compañero vicepresidente tomen las plazas vámonos para las plazas a promover grandes debates con nuestro pueblo y que resurja el espíritu popular constituyente ese espíritu que nos llevó a este milagro a esta maravilla para eso que vamos a editar de este libro un millón tres millones perdón corrijo igualmente compañero vicepresidente Ricardo Menéndez me ha propuesto que preparemos el lanzamiento de una biblioteca antiimperialista una biblioteca nacional otra vez voy a pedir apoyo del ALBA por la experiencia que se tiene el ALBA se va a reunir muy pronto en Caracas ya vamos a anunciar la fecha en estos días yo voy a proponer que editemos una biblioteca bien preparadita así como la hizo el comandante Chávez y el comandante Fidel Castro bien bonitica pido a los intelectuales también aquí me han hecho una propuesta de obras por ejemplo la otra historia de los Estados Unidos de Howard Sin muy buena verdad hay otras también obras muy buenas de la historia de los Estados Unidos la historia verdadera no la de Hollywood donde cazaban a los indios y uno aplaudía para que lo cazaran aunque yo siempre iba por los indios estoy seguro que todos ustedes también cuando le daban vueltas y pensaban a darle vueltas yo siempre apostaba que los indios le ganaran a los vaqueros instinto sería una de las obras y la otra obra es escritos anticolonialistas de Simón Bolívar compilado por don Gustavo Pereira Bolívar precursor del antiimperialismo discursos antiimperialistas de Hugo Chávez compilado por Luis Brito García escritos macheteros de Filiberto Ojeda Ríos mártir la territorialidad de la dominación Estados Unidos y América Latina de Ana Esther Ceseña mexicana compañera hegemonía supervivencia de Noam Chomsky se acuerdan cuando el comandante lo mostró ya septiembre de 2006 en la ONU pasó como del puesto 180 al puesto primero de ventas en el mundo igual que el libro de nuestro hermano gran nuestro americano Eduardo Galeano cuando se lo regaló a Obama cuando todos teníamos esperanza en Obama entre Ingrid y Tobago la esperanza nunca se pierde tengo esperanza que Obama le llegue un rayo de luz que lo convierta otra vez en el joven de Chicago a Obama le conviene hacerse una paseadita por Detroit por Chicago volver a ver sus calles porque los lobbies de Washington lo tienen amordazado maniatado y secuestrado los lobbies de Washington secuestraron a Obama es lamentable para la esperanza de un mundo de paz Barack Hussein Obama por favor libérate de los lobbies de Washington hegemonía y supervivencia de Noam Chomsky hay una obra de Morris Berman localizar al enemigo mitos versus realidad en la política exterior de los Estados Unidos no la conozco es buena Isidoro ¿qué dice Isidoro? Fina una obra de Scott Neyring y Joseph Freeman su amigo tuyo la diplomacia del dólar diplomacia peligrosa hay una obra de Estela Caloni aquí Operación Cóndor hay una obra de Ricardo Martínez de 1959 de Bolívar a Dulce el panamericanismo doctrina y práctica imperialista el panamericanismo intentaron lo impusieron en la conferencia panamericana de las Américas que José Martí presenció y criticó en 1889 en 1889 en 1889 se dio la conferencia donde el monroísmo se impuso se impuso y se disfrazó de bolivaranismo inventaron el llamado panamericanismo inspirado en Bolívar pero a Bolívar lo amarraron y colocaron la doctrina Monroe América para los americanos tan es así que allá en el monumento al panamericanismo y al abuso histórico la OEA la sala principal de la OEA la más grande donde sesiona la OEA adivinen lleve el nombre de Simón Bolívar por lo grande de Bolívar pues pero porque ellos necesitaban el barniz bolivariano para imponernos la dominación a nombre de Bolívar así como si nos impuso el colonialismo español con la cruz de Jesucristo que dolores debe haber sentido Jesucristo cuando masacraron a 80 millones de indios en su nombre la unión de naciones suramericanas alianzas militares pascualino angiolillo fernández nicaragua imperialismo norteamericano de Máximo Soto Hall los condenados de la tierra de Fratz Fanon historia de la nación latinoamericana de Jorge Abelardo Ramos esta es la biblioteca como dicen los tecnócratas salvo mejor opinión si hay una mejor opinión vamos a perfeccionarla pero se me ha propuesto y yo he aprobado los recursos para editar un millón de bibliotecas antiimperialistas y le vamos a colocar el nombre de Oscar López Rivera a esta edición especial de la biblioteca que vamos a entregar a nuestros niños niñas jóvenes hombres mujeres Oscar López Rivera el Nelson Mandela de nuestra América Rogelio así como nosotros vimos con estos ojos la liberación de los cinco héroes nosotros debemos levantar un movimiento de opinión y solidaridad para que estos ojos vean más temprano que tarde la liberación de Oscar López Rivera y algún día en alguna edición de Filbén tengamos a Oscar López aquí y abrazarlo y decirle gracias por tanta dignidad y por tanta ética independentista profunda gracias Oscar López Rivera el Nelson Mandela yo hice una propuesta la otra vez no me la han contestado López por López ¿verdad? López por López un independentista por un proimperialista pelo a pelo en segundo lugar en tercer lugar me propone el vicepresidente compañero camarada Ricardo Menéndez que propongamos la convocatoria de un capítulo especial del foro permanente de la red de intelectuales por la humanidad están proponiendo una fecha el 25 y 26 de marzo hacer un gran esfuerzo de convocatoria y que la red de intelectuales por la humanidad venga a Venezuela para rechazar la agresión la amenaza estadounidense contra el pueblo de Venezuela si ustedes están de acuerdo están de acuerdo aprobado pues vamos a convocar ustedes les toca convocar este foro permanente de intelectuales por la humanidad igualmente hay una propuesta que tiene que ver más con los textos la colección bicentenario de textos escolares cuyos títulos se encuentran en permanente revisión y actualización y así lo anuncio el ministro de educación ya dará los detalles para el final del año escolar se está editando renovado 30 millones de ejemplares adicionales de la colección bicentenario de textos escolares para ser entregado a todos los estudiantes de la educación pública maria y secundaria del país ya provee los recursos y ya está en imprenta estos 30 millones de ejemplares que vienen bueno a fortalecer nuestra educación formal de nuestros niños y niñas yo quisiera el compañero vicepresidente que ha estado trabajando intensamente en esta filven nos diera también una apreciación ya al cierre de esta jornada de instalación si presidente muy brevemente y contextualizar quizás el evento donde nos encontramos estamos acá con el presidente de la república haciendo unos anuncios una cantidad importante de libros ¿cuántos países del mundo pueden tener donde un gobierno nacional diga que va a editar solamente en un libro el equivalente a cerca del 40% de los hogares que se encuentran en Venezuela esa es la cifra que acabamos de decir ahorita 3 millones de libros significan para llegar cerca del 40% de los hogares de nuestro país anteriormente veíamos cifras cuando el comandante Chávez salía a la constitución nacional y de repente se decían 5 millones de constituciones en Venezuela de repente decíamos un millón de quijotes para que todo el pueblo pueda conocer los valores bueno esto es parte de lo que leía nuestro compañero Lalo de Puerto Rico es parte de esa reflexión de los invisibilizados cuando alguien trata de desnaturalizar de deshumanizar como se ha pretendido en este intento de agresión contra Venezuela de desnaturalizar y deshumanizar a nuestro país es sencillamente parte de los pasos de la agresión parte de los pasos que recordamos por ejemplo cuando al comandante Chávez se le dibujaban caricaturas en los medios de comunicación de nuestro país y se le alargaban los brazos para que pareciera un simio para sencillamente deshumanizar lo que es esa enorme visión ese gigante que tuvimos la oportunidad de conocer y compartir en la construcción de nuestro país esa deshumanización lo que busca sencillamente es ser parte de los preparativos de una agresión y aquí está parte de lo que es la visión de país aquí hay un presidente inaugurando una filbén aquí está un país que se conoció alfabetizado en una revolución aquí hay un país que se construyó universitario en una revolución aquí hay un país que tiene más de 30 millones de libros que se distribuyen anualmente en nuestras escuelas aquí está un país que conoce las canaimas como un ejercicio gratuito de más de 3 millones de canaimas distribuidas en Venezuela aquí está un país que dice que sencillamente su ejército es un ejército de sonrisa pero que fundamentalmente y tienen que entenderlo es un ejército de coraje y de dignidad aquí está su pueblo presidente aquí está el pueblo humano el pueblo digno el pueblo que resistirá y combatirá cualquier agresión gracias querido camarada vicepresidente del conocimiento estaba revisando un folleto bien bien interesante que se va a entregar sobre César Rengifo no sé si ustedes lo tienen el verbo del cultor se llama y estaba revisando algunas reflexiones de Rengifo ¿no? además de dramaturgo escritor poeta militante fue artista plástico y logró recoger la época histórica que le tocó esa época de los 40 50 60 donde llegó el petróleo y lo acabó todo enriqueció a una minoría y llenó de pobreza increíble a millones de personas cuando la pobreza en Venezuela llegó hasta 80% y comenzó el éxodo del campo de los campos de todo el país a pequeños guetos de ciudades aquí como en Caracas y él recogió eso maravillosamente sobre todo en su pintura que es una pintura de 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 los inicios de la pobreza y la miseria más grande que jamás padeció en ningún siglo de nuestro pueblo pero también de la esperanza aquí estaba viendo a César Rengifo y la vigencia de su pensamiento mira aquí seguramente le hicieron alguna pregunta y él dice bueno chico contesta César Rengifo y dice bueno chico yo creo que ningún hombre progresista progresista revolucionario y mucho menos artista o trabajador de la cultura puede perder la fe en el porvenir seguro en aquellos tiempos de desesperanza y soledades donde se nadaba contra la corriente de la imposición hegemónica de los medios y de la derecha y de la burguesía seguramente él estaba saliendo al paso a alguien que estaba sembrando la desesperanza en alguna pregunta y dice bueno chico yo creo que ningún hombre progresista revolucionario y mucho menos artista o trabajador de la cultura puede perder la fe en el porvenir entonces yo si tengo fe en que la obra que estoy haciendo va a retornar alguna vez al pueblo para quien yo la estoy haciendo palabra de profeta tenemos que tener la fe de Rangifo en que la obra que estamos haciendo y defendiendo siempre Eduardo siempre va a contribuir y construir el patrimonio necesario acumular los valores necesarios para los grandes cambios inevitables que vendrán hoy mañana más adelante pero vendrán a veces con más aceleración o a veces más lento pero vendrán más adelante en otra de estas expresiones de César Rangifo decía creo que el artista no debe retraerse completamente el artista debe formar parte constantemente de las actividades más vitales del medio donde él trabaja y vive debe batirse en el oleaje fecundo y maravilloso de la práctica social total debe batirse en el oleaje fecundo y maravilloso de la práctica social total sigamos nosotros en el rumbo batiéndonos en la fecundidad de la cultura del saber del amar y del conocer de la feria internacional del libro de venezuela que dejo hoy siendo las 9 y 34 minutos de esta noche del 12 de marzo oficialmente inaugurada la onceava feria internacional del libro de venezuela que viva la cultura que viva el arte que viva la libertad que viva César Rangifo y que viva Puerto Rico Libre por siempre gracias hasta la victoria siempre buenas noches así es entonces el presidente de la república Nicolás Maduro deja inaugurada esta onceava Phil Ben aquí en los espacios del teatro Teresa Carreño con un llamado al debate desde todas las plazas Bolívar del país iniciando por la plaza Bolívar de Caracas un llamado al debate también dijo que hace un llamado a los intelectuales del país y del mundo para reactivar las esquinas calientes de todo nuestro país promover grandes debates en donde se editarán más de tres millones de libros que tienen que ver con el pensamiento de Bolívar precursor antiimperialista nosotros vamos a continuar escuchando parte del ambiente que se genera desde aquí desde los espacios del teatro Teresa Carreño en esta Phil Ben para todos no debemos acompañar y a viajar no para y con el cargue nadie luchando de la cargue no debemos salir vamos nosotros no debemos acompañar y a viajar no para y con el cargue nadie luchando de la cargue todos todos juntos debemos aguinar estamos solos no debemos acompañar y a viajar para vamos También una de las propuestas que escuchamos aquí la noche de hoy en esta inauguración de la FILBEN tiene que ver con la biblioteca antiimperialista. Editar una biblioteca pidió a los intelectuales que se ha hecho precisamente una propuesta de esta biblioteca por parte del ministro Ricardo Menéndez que también va a ser parte de este debate al que se está llamando durante la noche de la inauguración de esta FILBEN ese debate precisamente antiimperialista para llevar ese mensaje antiimperialista al mundo a todo el pueblo venezolano y precisamente es un llamado a todos los intelectuales del país y del mundo que se sumen a este llamado aquí desde Venezuela. Propuso la convocatoria de un capítulo especial del foro permanente de intelectuales por la humanidad Además anunció que más de 30 millones de ejemplares de la colección bicentenaria adicionales vendrán a fortalecer la educación de nuestros niños y niñas. Es parte de los anuncios que ha realizado durante la noche de este jueves el primer mandatario nacional Nicolás Maduro durante la inauguración de esta FILBEN, una casa para el encuentro como ya se mencionaba durante esta instalación una casa para el debate, para la concentración y la visita de todos los usuarios van a encontrar una gran cantidad de ejemplares de textos de distintas partes del mundo como de Cuba, Brasil, Portugal, Perú, naciones hermanas que están desplegadas aquí en esta FILBEN con distintos textos para continuar enriqueciendo el legado de nuestro país Recordemos que este es otro de los logros de la revolución bolivariana uno de los legados del comandante Terno Hugo Chávez y que por supuesto sigue la consecución en las manos del primer mandatario nacional Promover los grandes debates ha sido uno de los temas importantes y de los anuncios que ha realizado durante la noche de este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro Una de las frases que ha quedado en la mente y en el corazón de muchas de las personas